¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Roden Music Si seguimos en este caso con el apoyo a Koi en esta competición, que por cierto, una corrección que quiero hacer Esto es lo que pasa por llevar sin ver competiciones de este estilo pues 85 años Y es que Koi no ganó el anterior Sitch Invitational De hecho, es que ni se clasificó en esta fase de grupos que estamos a día de hoy El año pasado me estoy refiriendo, pero sí fue campeón pues en el anterior Sitch Invitational Hace dos Sitch Invitational pues fue campeón y tal, pero en este anterior no En este anterior no, ¿vale? Entonces lo quería aclarar Bueno, yo me pensaba que había sido en el anterior, en el anterior ni clasificaron Bueno, no sé qué equipo sería, diría que es el mismo equipo Pero bueno, oye, básicamente hoy nos enfrentamos contra el debate Ha sido un partido guapo, ha sido un partido interesante Ha sido un partido que bueno, lo tenéis por aquí para que la gente que se lo haya perdido Y que le interese pues todo esto, ver cómo va Koi en la competición de Rainbow Six Su segundo partido como Koi, ya sabéis que este equipo se llama Koi al final Son los mismos jugadores y todo, pero bueno, lo ha cogido Koi Y nada, ha sido un partido muy guapo, ha sido dos partidas bastante, bastante guapas Dejadme aquí abajo en los comentarios si habéis visto el partido que os parece Qué creéis que puede mejorar Koi como equipo Y qué creéis que va a pasar, porque al final todavía queda el partido del sábado Que lo jugamos contra W7M, que ganó ayer AG2 Sí, ayer AG2, entonces bueno, son bichos De hecho me habéis dicho que son brasileños, así que bueno, pues veremos a ver qué pasa Estaremos en directo, por cierto, tanto en Youtube como en Twitch Retransmitiéndolo, viéndolo Y nada, muchas gracias a todos, disfrutad de la partida No me quiero entretener mucho porque literalmente en directo el vídeo será de dos horas ¿Vale? Así que pues nada, ahí lo tenéis Y a darle mucha caña Chao, chao 76% Koi, va, me gusta, me gusta, 76% Koi, va, me gusta, me gusta Este partido lo tenemos que ganar, hay que ganar esto fácil, empiezan los bans Amigos, vea, va, vamos a subir del volumen, tú Koi, banea una Dokaibi, me gusta, un ban bastante molesto Vamos a ver qué banean, el equipo de Levite, atacante Vamos allá, vamos allá, esto empieza ya Esto empieza ya Banean una Nok, me gusta, banean una Nok, me gusta Personaje molesto también Nok, que podría complicar con mucho las cosas Ojo porque ahora banean Defensor Levite, eh Ojo porque ahora banean Defensor Levite, yo creo que se van a ir a un Kaiz, eh Una Valkyria, fíjate lo que te digo Jamix, ¿qué tal, cómo estamos? Luis, ¿qué tal, cómo estás? Amigos, esto ya se estará viendo en la partida, en el vídeo Dejar un like, compartirlo con vuestros amigos Para la gente que no haya visto el partido Aquí lo tenéis resubido, lo tenéis en el canal Tenéis todo el partido para que podáis ver Para que podáis ver los dos o tres mapas que se jueguen hoy Hay que ir con Koi, sí o sí Tenemos, debemos de ganar el partido Debemos de ganar los dos partidos Para que nos den cuatro puntos Para que nos den cuatro puntos Si nos meten un mapa, cuidado que se nos puede complicar Eso sí, hay que ganar Hay que ganar para que los putos chinos se vayan ya a descansar Nosotros nos aseguremos incluso pasar por el loser bracket Pero hay que ganar, hay que ganar, ¿vale? Os recuerdo que nos queda un partido más el sábado Os recuerdo que nos queda un partido más el sábado ¿Vale? Que no me acuerdo ahora mismo contra quién era A ver, se juega contra W7M Que ayer ganó a G2 Ayer ganó a G2 Así que el que está, el que estaría Mejor dicho, por delante nuestro Si ganamos este partido Aunque sea por tres puntos Sería G2 Así que hay que llevar cuidado con eso Porque ya sabéis que en el primer partido que jugamos Lo hicimos contra G2 Y nos pegaron una buena follada Bueno, a ver, una follada Bueno, hay que cogerlo con pinzas eso, ¿vale? Así que nada Vamos allá Vamos allá Vamos allá Esto es por un... Puedo no Va Venga, va Vamos a confiar, chavales, va Vamos a confiar, chavales, va Vamos allá Los chinos ya tienen que comprar su... Su leto para casa No, no, no Los chinos se tienen que ir para casa hoy, ¿eh? Vamos que los chinos se tienen que ir para casa hoy, va Si ganamos a los chinos por dos mapas Ellos no puntúan Y se quedarían ya fuera de la competición Esto es así ¿Vale? Bueno, fuera de la competición A ver Tendría que hacerlo muy mal SSG Para que se queden fuera de la competición Pero Para que no se queden fuera de la competición, digo Pero bueno ¡Venga, Spoit, va! Unas etapas, amigos y amigas De un Kazkan por parte de Leon Un Guarden por parte de Ganto Un Oryx por parte de Spoit Un Echo por parte de Dipek Y un Alibi por parte de Krenn Un equipo bastante agresivo, ¿eh? Un equipo bastante agresivo Me gusta Un equipo bastante agresivo Ojo porque Krenn está en el piso superior con Spoit jugando, ¿eh? Ojo porque a lo mejor podemos encontrar algo, ¿eh? Ojo con el tío Yo sé que está rapeando las ventanas Porque la verdad que me da bastante, bastante miedo Ahí lo tenemos Nos lo... Llegamos a intuir de que puede haber una persona por aquí Incluso ya sabemos que está ahí porque la acabamos de escuchar Maravilloso Dos personas aquí arriba Hay que aguantar el máximo de tiempo arriba Intentando hacer perder el tiempo, en este caso, a los atacantes Ojo porque el equipo de Levit se pilla un Blitz Que la verdad que ayer jugaron con Blitz una rondita Y les fue bastante bien Al igual que Jink Personaje que está jugando bastante Ojo con ese C4 le no es malo Hace un poquito de Wallman ¡Qué buena! ¡Ay! Me cago en mi puta madre Muy tocada, ¿eh? Muy tocada Va, a ver si Spud se puede llevar aquí a uno, tú A ver si Spud se puede cargar a uno, tú Esa Jink la hemos dejado tocada Bueno, no pasa nada No me lo puedo creer Joder, no me lo puedo creer Cago en mi puta madre ¿Buena? Están tocados dos, va No me lo puedo creer, chavales Primera ronda perdida, yo creo Hostia puta, tío Si es que tenéis razón, tío Si es que tenéis razón Que los putos chinos iban a salir con los putos ojos Es sangrentado, bro En ganas de matarnos, tío Es increíble, tío Todo el mundo quiere pegarse contra nosotros, amigos El equipo campeón del mundo El equipo campeón del último Switch Invitational que se jugó De héroe 6 Y la verdad que Que todo el mundo nos tía ganas Nos tía ganas Increíble Ojo Sabemos que está ahí Sabemos que está ahí Sabemos que está ahí Hay que jugar con calma Me cago en mi puta madre, tío Nada, Gigi ¿Buena? ¿Buena? Vale, calma, calma No pasa nada, no pasa nada Está bien No pasa nada, no pasa nada Está bien Está bien, está bien ¿Por qué estuvo tanto tiempo afuera? Porque a lo mejor Se confiaban en que podían llevarse a alguno Antes de tirarse, ¿sabes? A lo mejor confiaban en que podían cargarse Cargarse a alguien Antes de dejar esa posición ¿Sabes? Querían aguantar un pelín más de tiempo A lo mejor Bueno Qué mala suerte aquí, eh Qué mala suerte aquí, tío Qué mala suerte Qué mala suerte Bueno, ya va Vamos, vamos, vamos Chavales, va Hay que ganarles a los putos chinos Va Vamos, chavales, va Primera ronda Se la damos No pasa nada Ahora le metemos un 5-0 No, 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 por culo, bro Está Ojo porque Spice se ha quedado tocado Porque está haciendo rotaciones Repiten, bueno Eso y repetir la misma setup Es mentira Y cambia Se llena por parte de Iku Shash Un Ace Una Zofia Un Slade Nosotros Cambiamos esa Zami Por esa Libby Oh, no Por esa Libby no Cambiamos esa Zami por 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 quién ¿Quién era el otro? Porque KazKal lo seguimos manteniendo Realmente mantenemos toda la misma setup Menos ese Lyon Que, bueno Que antes había pillado A otro personaje Bueno, Lyon antes había pillado un KazKal Se han intercambiado a los personajes Kanto y Lyon Se han intercambiado a los personajes Pero bueno Básicamente repetimos prácticamente la misma setup Ojo porque la zona de open area Es muy buena zona para defender También hay que haber cuidado Porque pueden pusear la zona de arriba Y nos pueden hacer un gran vertical Pero Pero confío Confío, vea, va Confío Confío en Spice Confío en Crane Que son guapísimos Aparte juegan de puta madre, tío Y ya está Confío, confío Vea, va No te enfades, bro Sí, sí La verdad Es que ya me jodería Yo me jodería Que la gente apoya a quien le salga de la polla Hablando claro y pronto La gente apoya a quien le salga de la punta del capullo De verdad Y no me molestéis a mí Y no me molestéis a mí Y dejarme tranquilo reaccionar al puto partido Y obviamente ir con Koi Ya me faltaría Pero obviamente dejar que todo el mundo pues vaya con quien le salga de la polla Eso está claro, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pues ya está Vamos allá Vea, va Tenemos a alguien jugando arriba Tenemos a alguien jugando arriba Tenemos a un tío jugando arriba Hay que llevar cuidado que no nos maten Incluso dos personas jugando arriba ¡Bien, Canto! ¡Bien, Canto! ¡Sí, señor! ¡Nos cargamos al Frager, va! ¡Esa llana que pierde los dos granadas! ¡Buenísima! ¡Ojo! Nos quedamos sin drone, ¿eh? Uf, el prefer ese Menos mal que la parezca de estar reforzada Si no Hubiese acabado con la vida De probablemente el eco Hay que llevar cuidado con estos piqueos No nos puede matar la eco aquí, ¿eh? No nos puede matar la eco aquí 5 para 4 1 minuto 23 No han entrado todavía Esto es maravilloso Esto es increíble Hay que aguantar Hay que aguantar Estamos muy bien Estamos muy bien Dronean La parte de arriba con flores Ojo, porque ese drone de flores No sé para qué lo va a utilizar Parece ser que es simplemente para dronear No sé si va a abrir una zona de cuadrado Efectivamente, para simplemente dronear Y ya está Estamos muy bien 50 segundos No pagamos para abajo Maravilloso Buena rotación Perfecto Les dejamos que tomen arriba 50 segundos En este caso En los cuales el evade Va a tener que Formar un ataque Se va a dedicar a hacer vertical Este back Es muy importante Que no nos mata a ninguno Buena Dipec con esta kill agresiva Por parte de la IQ Y muy bien Ronda Muy pero que muy de cara para nosotros 5 para 3 20 segundos restantes Ojo porque saben que saben que estamos ahí Nos han visto Nos han visto Vamos Dipec Vamos Dipec Buena Buena Si señor Vale muérete No pasa nada Si te puedes llevar alguna kill mejor No pasa nada Perfecto Muy buena Muy buena Si señor Que buena ronda Que clean Que clean Que buena Que buena Que buena Muy buena ronda Muy bien Si señor Muy bien Si señor Muy buena ronda Muy clean Perfecto Ronda impecable Sin ningún fallo Maravilloso Vea va Así hay que jugar Así hay que jugar Va No vas con Kobe Yo voy con Kobe hasta Vamos No hay Buen día Pablo ¿Cómo andamos? Aquí estamos tío Aquí estamos disfrutando De este partidazo Que necesitamos ganar Que bien ha jugado Que bien ha jugado Dipec Que bueno que es el hijo De la grandísima tío O sea no discutáis más tío No me hagáis que No me hagáis que te meta Que te meta un Time out Juan Gil bro De verdad Es que Tenéis algunas cosas De niños Que no tienen ningún tipo De sentido Es que de verdad No entiendo No entiendo por qué Estáis discutiendo Porque alguien vaya Con un equipo En vez de otro Es que me parece La polla Es que es lamentable No pasa nada Vea va Vamos Kobe Vamos Kobe Va Pillamos un Kai Maravilloso Es lo que tenemos que hacer Es lo que tenemos que hacer Salid por del café Mapas de W7M Versus CSG Bueno W7M que ayer jugó Café contra G2 Y creo que Que lo perdió ¿No? Supongo que ese mapa de café Lo habrá elegido SSG Con toda su polla gorda Bueno Ese partido va a estar bueno Igual Ese partido va a estar interesante Va Pero el importante es este Tenemos que ganar Tenemos que ganar Dos personas jugando En el piso superior Muchas gracias por el follow Yasky Dos personas jugando En el piso superior Cantu y Spoid Supongo Los dos frayers Del equipo de Koi Ojo porque tenemos el drone de Echo Ya droneándolo a la zona Sabemos que están ya En la zona de open area Ojo porque queremos abrir una rotación aquí Pero no lo pensamos dos veces Mejor Porque es SC4 Lo podemos utilizar para más cosas Lo podemos utilizar para más cosas De momento aguantar ¿Nos subirán a por nosotros? No lo sé La verdad No lo sé La verdad Nos rompen el drone de Echo Un minuto 55 Eso es bastante malo La verdad Que nos quiten el drone de Echo tan temprano Me pone bastante triste Ojo porque canto Ya se llega a la primera kill Maravilloso 5 para 4 Esto es increíble Un minuto 40 Hay que seguir aguantando Hay que seguir aguantando Que ahora no nos pillen rotando No nos pillen Yendo a punto Porque los que se tienen que mover son ellos Vamos Koi Lo tienen Va Aguantamos Piqueamos Ya está Ya está 5 para 4 Aguantamos Que suban a por nosotros Que suban a por nosotros Tenemos tres tíos aquí Me pone bastante nervioso eso Porque solamente hay dos personas en punto Y se podrían ir directamente al punto Y a nosotros que nos dejen en paz Ojo porque aquí canto lo tiene muy bien Está muy bien colocado canto Ojo porque canto está muy bien colocado Nos tenemos la trampilla ¡Bien! ¡Buena! ¡Buena! ¡Treparado! ¡Nos bajamos! ¡Nos bajamos! ¡Nos bajamos! ¡Muy buena! ¡Muy buena refrag tú! ¡Sí señor! ¡Nice! ¡Buena! 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 ¡Joder! La verdad que el mozzi ha tenido un par de huevos En tirarse la puta trampilla esta de 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 closet Ha tenido un par de huevos Pero bueno Gracias a eso nos hemos podido cargar A ese Zermatt que estaba jugando En la zona de cocina Perfecto Sabemos que está el montaño ya en la zona ¡Oh! ¡Qué buena vuelta! ¡No! ¡Cuánto va volando! ¡Oye! ¡Cuánto va volando! Bueno, bueno, bueno ¡Cuánto va volando! Este tío es increíble ¿Qué hace? No, no Le da igual Le da igual No, no Le da igual El puto montaño está jugando por los ¡Maravilloso! ¡Buena! ¡Buena! En montaña a lo mejor se pensaba que No le iba a mirar o lo que sea O se iba a ir directamente para el punto Y que a lo mejor su compañero que estaba en la trampilla Lo iba a matar Pero yo que sé Muy bien, muy bien, muy bien Ya está No le piqueamos Tres para uno Está muy bien No pasa nada Porque mueras Tranquilidad, calma Ocho segundos No tiene Fusher Ojo porque Puede saber dónde está uno de nosotros Que estamos en caja fuerte Nada Muy buena Sí señor Sí señor Muy buena Sí señor Muy bien Muy bien Muy bien No hay mucha complicación Mira, me da envidia, bro Voy a comerme un plátano ahora, tío Voy a comerme un plátano ahora, tío Muy bien, la verdad Muy bien jugado Con mucha calma Chill Bien Me gusta Muy buena segunda ronda Muy buena tercera ronda, perdón Muy bien A ver, detenemos con un 5-1 para el ataque Sería algo increíble Y me pondría bastante cachondo No os voy a mentir, eh Pero... Pero bueno, veremos a ver Veremos a ver, la verdad Muy bien aquí canto, eh Muy listo canto Jugando un poquito Cuando tenía que jugar Y aquí este montaño Pues que iba, bueno Iba un poco de listo Y se la dio apuesta, ¿no? Yo si estaría jugando Una LAN Me clavaría una Coca-Cola ¿Qué hacen con agua? ¿Una Coca-Cola, bro? Te pones más nervioso que... Una Coca-Cola, tío Como se está jugando Y te da por comerte Por comerte, tío Por beberte un café Mientras estás jugando ¿Estás loco, qué, tío? Agüenta siempre mejor, claro, tío Como si te pones a beberte Un café Mientras estás jugando ¿Estás loco, qué, tío? Esa va a gustar, tío Vea, va Nos pillamos un Castle Un Asolis, ¿eh? Un Castle de Unasolis Me gusta Y ojo porque Krens Ya ha pillado una cabina, ¿eh? Y le suda toda la polla, tú La segunda vez que vemos Una cabina La primera vez que la vimos En este caso Usando la G2 Contra nosotros En el mapa de Villa Y les funcionó bastante bien En la primera ronda Vamos a ver si a nosotros También nos funcionaba bien En este mapa de Banco Nos hemos pillado un Castle Obviamente para poner Algún que otro Castle Interesante Y para cubrirnos En este caso de zonas Donde a lo mejor Puedan hacernos bastante daño Estas Solis que Supongo que en la fase De preparación Sobre todo habrá roto Algún que otro A ver un interesante Y... Y nada, la verdad Muy bien ¡Uh! Me cago en mi puta madre ¿Qué ha pasado con la puta llana? ¿Por qué no se ha matado, bro? Disparando a la puta ventana ¿En serio, tío? ¡Qué puta mala suerte, loco! Cuatro para cinco No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío Qué puta mala suerte ¿Era tercera ronda? ¿En serio? ¿No era la primera? ¿Vale? Ojo con esta cabera Porque Crane quiere intentar Encontrar a alguien Que esté haciendo ruble En las ventanas De momento no hay nadie Haciéndolo, así que No se va a encontrar con nadie Ojo porque esa Zofia Sí que está haciendo ruble Y se la podría cargar Ojo porque esa Zofia Sí que está haciendo ruble En la cabera, lo sabe Y se la podría cargar Creo que no la ve Ojo porque Dipe Acaba con la vida del Sledge Maravilloso ¡Qué buena! ¡Qué buena! 4-3, tú ¡Buena! 4-2 Sí, señor Sí, señor Ya está, ya está Ya está Ronda finiquitada Ya está Vuelta a punto Tranquilidad, calma Tranquilidad, calma Ahora a ver Dónde están los otros dos Y ya está Ya está Muy bien Es el primer mapa, sí, tío Muy bien, muy bien Aguantamos No, piquéis No hace falta piquear, tío No hace falta piquear Somos cuatro para dos Estos tienen que entrar Son atacantes Coño ¡Buena! Buen tiro ¿Buena? Eso sí Ya sabe su posición Ojo porque este tío Ahora mismo se podría volver Completamente loco Y ya ponerse a repartir hostias Como literalmente panes Ojo porque los chinos Son muy buenos, eh Ojo porque los chinos Son muy buenos Tanto en el LOL En el Airways 6 Fíjate, se puede pegar dos Y este tío Literalmente va volando Ojo porque podríamos acabar Por la vida de este tío ¡Vamos! ¡Buena, tío! ¡Sí, señor! ¡Va! ¡Qué buena, tú! Canto, me gusta Me gusta hoy canto, eh Me gusta hoy canto, eh Tío Hoy al canto lo veo mucho mejor Que antes de ayer, eh Hoy al canto lo veo muchísimo mejor Que antes de ayer, eh Lo veo muchísimo mejor Que el martes, eh Lo veo mucho más suelto Me gusta ¡Qué buena! Muy bien, muy bien Va Calma Calma que la tenemos Calma que Calma que la tenemos Calma que la tenemos Volvemos Volvemos a repetir La misma zona, tú Volvemos a repetir La zona de De open area ¿Por qué podemos hacer esto? Pues La verdad que no lo sé Porque ¿Por qué podemos ir a open area Si antes la hemos ganado? Es el capitán Leon De Despoids, tío De 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 Es el capitán Leon De 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 Ojo Cuidado con esa maro, eh Ojo Cuidado porque Levit se ha pillado una maro Para tomar la zona de arriba Bastante, bastante Lápido Cosa que Están teniendo ese error Están tardando muchísimo en pushar Pero ojo Porque estamos ahí ya nosotros Ojo Porque Sped podría acabar con la vida De este tío Muy buena, sí señor Muy buena, sí señor Sí señor 5 para 4 Spout acaba con la vida de Lamaru Grandísimo Y eso fíjate que Luis Uleved sabía de la posición de Spout Pero igualmente Lamaru ha querido ir ahí Ha querido ir Lamaru ahí Y le ha dado absolutamente todo igual Ojo, en esa dronera en verdad ¿Veis algo en esa dronera? Aguantamos, va, estaba muy bien Ah, que se tira Bueno, está fogando por los cabrón Está fogando por los cabrón Literalmente Literalmente está fogando por los Se ha motivado a Spout Se ha motivado a Spout Va, chavales, hay que meterle el 4-1 Va, por favor Vamos que hay que meterle el 4-1 Va, por favor Esa ventaja ahora mismo Que es una ventaja nula Ojo, en ese C4 Muy buen C4 Sabemos que está Injur No lo sabemos Ojo porque Con un poquito de suerte ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ya está! ¡Qué buena! Sí señor 4-2 ¡Qué buena! ¡Qué buena! Sí señor Sí señor, muy bien Muy bien, amigos La verdad Leon muy bien, muy listo Leon muy bien, muy listo Sí señor Sí señor, Leon Bueno, pues esto, amigos y amigas Que va a ser ronda para nosotros Si no se termina de complicar mucho En teoría debería ser ronda para nosotros 50 segundos restantes que tiene el equipo de Levit Para plantear un ataque de 2 para 5 De 2 para 4, perdón Saben de la posición de Secazcan Ojo porque saben de la posición de Cantor Rakiti Y podrían ir a cargárselo Nada, qué bien Canto, eh Qué bien Canto, eh Qué bien Canto, eh Muy bien Canto, eh Sí señor Muy bien Canto, eh Muy bien, la verdad Oye, pues ronda bastante Krip para nosotros, eh 4-1 El 5-1 Y cambio de bando sería algo espectacular, eh El 5-1 sería algo completamente espectacular No se sabe si se va a tirar Parece ser que no No quiere dar ninguna kill al equipo de Koi Guarda KD Y nos vamos para la siguiente ronda Vamos que nos acabamos de poner 4-1 Va Sí señor Es que Canto sería volver a su prime Nah, al final es complicado, es difícil Qué malo suerte ¿Dirías que este mapa es mucho más defensivo? Sí Sí, pero por ejemplo a mí Por ejemplo, eh Por ejemplo a mí En ataque Me gusta más atacar el punto de abajo que defenderlo Por ejemplo ¿Vale? Tactical Break por parte de Elevate Es lo que te digo Eh, banco me parece un mapa defensivo Más defensivo que atacante Sí, creo que sí, obviamente Pero Hay puntos En los que a mí Me gusta más Atacarlos Que defenderlos ¿Vale? Como por ejemplo El punto de abajo Y el punto de arriba ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Sabes lo que te quiero decir? Por ejemplo Atacar Atacar Me parece más fácil A ver Me parece más fácil atacar a arriba que atacar abajo Si me tengo que quedar con una zona en la cual Yo diría que atacar realmente me gusta mucho más que defender Sería la parte de arriba La parte de sala ejecutiva ¿Sabes? Porque la parte de abajo Está ahí ahí ¿Sabes lo que te quiero decir? Está ahí ahí Esa zona la verdad Vea va Ojo porque nos hemos pillado una Frost La setup sigue siendo prácticamente la misma Me pica el ojo tú En vez de salir Nos pillamos una Frost Y un Warden Así que Vamos allá ¿Qué trabajo más serio? Junto Fabián de G2 Lo mejor del grupo Ojo con ese cepo también ¿Qué pasa? ¿No ofrecen las trampillas de openario? ¿Y van a vender openario? ¿O qué coño? Me gustaría saber si de esas droneras realmente puedes llegar a ver algo Obviamente si lo hacen será porque se podrá ver algo Pero me parece raro Ojo con esas Que está intentando limpiar La zona de arriba Parece ser que Va directamente para la zona en principal Se han vuelto a pillar un Bleach Se han vuelto a pillar una Ying Un Peek Peeks Mejor dicho Bastante típicos por parte de Leviti Que ya hemos visto Ojo porque se vuelven a colgar por las ventanas Nos están cortando en el pasillo Hay que llevar cuidado Hay que llevar cuidado con eso Tira el lío De momento Un minuto 40 Y el equipo de Leviti Que no decide ir a por los Ramers Decide tirarse directamente por la trambilla Ojo porque se podrían pegar Un lusión bastante importante Y el Eko no lo sabe Ojo porque el Eko ahora mismo podría estar en manos del Bleach Y efectivamente el Eko muere Efectivamente el Eko muere Sabemos que ya está dentro Esto hay que Solucionarlo como sea Hay que rotar Y hay que cambiar completamente El sistema de la defensa Que teníamos pensado Ojo porque Kanto Se intercambia alguna que otra bala Con el tío de principal Moremos A manos de Sainz Me cago en su puta madre Los de Leviti De verdad Ayer hicieron exactamente lo mismo En el mapa de Oregón Y les salió de puta madre Este tipo de jugadas Si es así agresivas De verdad De verdad Que bien las hace Leviti Que bien las plantea Leviti Y como lo hacen Es que son buenos Chavales Esta gente juega Esta gente De verdad Va a ser complicado Ganarles a esta gente fácil Chavales Vamos a tener que Pelear esto Vamos a tener que pelear esto Pero bueno Todavía hay tiempo Todavía hay tiempo Ojo porque Kray Bajando por las escaleras de mármol Muere Kanto Sabemos que hay un tío En Accenture Ojo porque podríamos acabar Con el tío de Accenture No va a jugar Aresivo 25 segundos Esto que se va a acabar El Bleach Que literalmente Acaba con la vida Del tío que había en Bomba Y literalmente Leviti Nos ha metido Un roceo De pies a cabeza Súper bien hecho Y no nos hemos enterado Gran fallo nuestro Que no había absolutamente nadie Mirando la zona de atrás El Echo Es que ha muerto A manos de ese Bleach Completamente gratis Y nada tío Pero bueno 4-2 No está mal 4-2 No está mal Cambio de bando 4-2 No está mal Cambio de bando Va Ahora empezamos Atacando Hoy es el equipo azul Elevate el equipo naranja Vamos allá Vamos a ver Cómo planteamos Este ataque Nos pillamos Una Nos pillamos Una JING JING Un pick Un personaje Que en competición La verdad Estamos viendo bastante Al igual que Al igual que Nook Que es otro personaje En ataque Que me está sorprendiendo Tanto La de veces Que lo estamos viendo Incluso se llega a banear Como en esta partida Por parte de Elevate Así que son personajes Bastantes peligrosos Son personajes Bastante Bastante peligrosos Y que hay que tener en cuenta Hay que tener en cuenta Porque ya os digo Que a lo mejor Aunque no se termine De ver en ranked Son operadores Que tenemos que empezar A utilizar Porque son personajes Realmente buenos Para algunas que otras ocasiones Y que de verdad Vienen muy bien Para Como digo Alguna ocasión Así que bueno Es muy importante Meter esta ronda Meter al 5-2 Amigos hay que tomarlo Con calma El equipo de Elevate Que se ha pillado Una Solis Por parte de Mac Ojo porque el Jager Se tira como un puto mono Y se carga uno Le hacemos las refrages Bastante, bastante bien Hemos perdido a la Yeng Hemos perdido a la Yeng Hemos perdido un montón De utilidad Hemos perdido a la Yeng Hemos perdido un montón De utilidad Pero bueno 4 para 4 Podría haber salido peor Podría haber muerto El Zermate Y se nos complicaba Muchísimo más Ojo porque Hay un tío En escaleras azules Nos lo podemos llegar A oler Ojo porque si baja Spoilt en principio Se lo cargaría Canto que es el Glass Perdón No es Spoilt Y este tío Que va a estar jugando En azules Tranquilito Sabe que está el Glass En la zona de servidores Leon que acaba con la vida De un tío que estaba Dentro de punto Efectivamente Del Goyo Y ojo porque Este tío Sabemos dónde está Ojo porque A este tío Ya lo conocemos Y nos la puede liar Bastante Ojo con ese Smoke No hay piña No hay flasher No hay nada Para tirarle Me cago en mi putísima madre 4 para 3 Hay que cargárselo ya Buena Buena Buen push Buena Buen push Si señor Eso si No podemos abrir Me cago en mi puta madre A pique A pique Le ha push Al Thermite De los operadores Que menos tendría Que haber hecho eso De todos los operadores Que hay Yo creo que el que menos Debería haber hecho eso Pero bueno Obviamente no le iba a hacer El Glass Y al final El único que había ahí O era el Thermite O era el Glass Pero bueno Hay que llevar cuidado Con esto ¿Por qué? Porque está El puto Goyo ahí Que nos está Tocando Bastante los cojones Ese Goyo Que para la gente Que no lo sepa Dura aproximadamente Su fuego Unos 20-21 segundos Muchísimo tiempo Que gana el equipo De Lebet Que tenemos que esperar Obviamente Porque ese fuego Aparte Quita un montón de vida Y como bien Puedes ver ahí Ese es todo El alcance Que da Ese es todo El alcance Que tiene la habilidad De 44 segundos Estaría muy bien Que intentásemos Pusear por atrás Para intentar Hacer un sándwich Somos 3 para 2 Dos tíos aquí En servidores No sé dónde está El otro Pinchármelo Quiero que me pinchéis Al otro ¿Dónde está el Ash? Crane está puseando Por la parte del garaje Me gusta Perfecto Crane está puseando Por la parte del garaje Es lo que tenemos que hacer Es lo que tenemos que hacer Hay que pusear ahora Estamos uno para Uno para dos Efectivamente Buen push Muy buen push Nice Buena Buena En el momento En el momento Que sabíamos Que hay una persona En garaje Estamos tres para dos Hay que comerse al tío Que literalmente Sabemos dónde está O al tío Que probablemente Esté en roja Y que nos esté cubriendo A la gente de servidores Hay que comérselo Porque es uno para dos Vale Entonces hay que entrar Como sea Y efectivamente Lo hemos hecho Hemos aprovechado De que estaban separados De que estaban jugando Muy pero que muy separados Donde hubiese estado La liada Es que Crane Haya muerto O hubiese muerto Por parte del tío De garaje Y todavía nosotros No hubiésemos entrado Eso hubiese sido Una troleada tremenda Porque les hubiese dado Tiempo a juntarse Y ahí Ya era imposible entrar Ya os lo digo Así que oye Muy bien Muy bien Genial Crane Muy bien Muy bien Muy buena 5-2 Esto es buenísimo 5-2 Esto es buenísimo Esto es buenísimo 5-2 Solis que aquí Pues obviamente Su habilidad En la fase de preparación No sirve para absolutamente nada Porque los drones Ni los metemos dentro Del recinto Ni los metemos dentro Del mapa de banco Los quedamos fuera Para luego cogerlos Ojo porque nos hemos pillado Un Amaru Para tomar el peso superior Lo antes posible Bueno el peso superior Realmente nos hemos pillado Un Amaru Pues supongo que para cortar Rotación rápido Pues no Se va a ir para la zona de abajo Para esto obviamente Píllate una knock Pero la knock está baneada Así que nos pillamos Un Amaru Nos pillamos un Amaru Que tiene una llana Una set up Bastante gracia Por parte de Koi Que veremos a ver Cómo sale Que veremos a ver Cómo sale Krayen Krayen entrando por la zona Muy bien Krayen Muy bien Krayen aquí Muy bien Krayen Tomando todo esto rápido Dipek sigue droneándole Open area Que también está Que está limpio Así que Dipek Tiene que ir cogiendo O Krayen mejor dicho Tiene que ir cogiendo Todas esas zonas Descartando sitios Donde puedan estar Los defensores Y obviamente Ir achicándolos poco a poco Muy bien Esto por parte de Krayen Todo completamente limpio Hay un tío en archivos Hay que dar cuidado Espoid Que lo sea la parte del closet Buenísimo Espoid Que lo sea la parte del closet Entra, sale Se carga la zami Calma 5 para 4 Estamos muy bien Las va peleando Por la pentana de sandwich Ojo porque Espoid lo ha jugado muy bien Se mete A la zona del closet Se va uno Se lleva uno Una zona bastante conflictiva Coge Se va Y se quita de problemas Ojo porque Nos creemos que hay una persona En archivos Lo había Pero de momento Diría que no hay Absolutamente nada Sigue ahí Ojo porque está en impresora Ojo porque este tío Está en principal Y sabemos que hay un tío Por la zona Parece ser que Literalmente va a salir Por la misma zona Ojo porque a lo mejor Nos mata Mata Kanto Ojo porque a lo mejor Mata Kanto Buena Buena No lo ve No lo ve No lo ve Pero yo creo que Kanto Va a acabar muriendo Tarde o temprano Va a acabar muriendo Tarde o temprano No sabemos que este tío Está aquí Kanto muere Kanto muere Por parte de Mark Sabemos que este tío Está aquí Le hacemos la tifra Muy bien Muy bien Va Esto sí No subas la trampilla Por Dios Y por la Virgen ¡Buena! Buen tiro bro Qué buena Ahora sí Sube por la trampilla 4-2 Ya está Grandísima Aquilesa Grandísima Aquilesa Ojo con el Eko Holdeando La zona de la trampilla Yana Que se queda Injuresput Que acaba muriendo A manos del Jägger Ojo porque subimos Por la parte de Aztechor Esto es una troleada Tremenda 2-2 El Jägger Que avanza la zona de Closet Ojo porque esto puede llegar A ser una troleada tremenda Vaya tiro la pegado Vaya tiro la pegado Me cago en toda mi puta madre Tío Vaya tiro la pegado Me cago en toda mi puta madre Tío Vaya tiro la pegado Me cago en toda mi puta madre Tío Vaya tiro la pegado Me cago en toda mi puta madre Tío Vaya tiro la pegado Me cago en toda mi puta madre Tío No tendría que haberlo hecho Joder, macho, de verdad Qué putísima mierda Qué putísima mierda La hemos tirado a la ronda Muriendo ahí Spoyt a manos del Jägger Puseando completamente solo Joder, macho, de verdad Es que me cago en toda mi puta madre Es que me cago en toda mi puta madre La mala suerte que estamos teniendo La mala suerte que estamos teniendo brutal La mala suerte que estamos teniendo brutal Es brutal la mala suerte que estamos teniendo Bueno, a ver, tampoco hay que cojérselo así Pero cago en mi puta madre Esa ronda era nuestra Qué mierda ha hecho el Ace El Ace lo ha hecho bien El problema ha sido Spoyt que ha entrado a la zona de Closet Literalmente ha muerto Sin necesidad Ha muerto completamente gratis Y el tío que ha subido por el ascensor La Maru, en este caso Crane, creo que era Pues, bueno Se pensaba que no había nadie cortándole Éramos 4 para 2 Se pensaba que no había Que no habría nadie por la zona Y, bueno, pues F, ¿no? Os recuerdo, amigos, que tenéis drops disponibles en mi canal Exclamación Drops Simplemente viendo el directo Y vinculando vuestra cuenta de De R6 Con vuestra cuenta de Twitch Tendréis skills de R6 Completamente gratis Aquí Que caemos a mano de la Frost Pero le hacemos la refresh bastante, bastante bien 4 para 4 Nos pillamos un Sensch, ¿eh? Para la gente que diga luego Que Sensch no se utiliza Ojo, porque sabemos la posición de este tío Nada Nos tenían vigilados Pulche que acaba con la vida De, en este caso, Leon Que iba completamente convencido En que se podía cargar al tío Que acaba de dronear No ha podido ser Situación de 3 para 4 Dipex Que se ha pillado Un puto Blitz Y esto, amigos, amigas Que muy probablemente Sea ronda para el Evade Y esto sea el 5-4 Esto no se ha acabado Y esto se complica Esto no se ha acabado Y posiblemente se complique Más de la cuenta Crime, holdeando ángulos Aquí, realmente, es que no podemos hacer mucho Quiero decir Ya está Esperar que el tiempo pase A esperar que Que el tiempo pase Como digo Que los jugadores hablen entre ellos Y ya está Tampoco se puede hacer mucho más Claramente ¿Sabéis? Está muy difícil Ese puto Blitz No se ha jodido Ese puto Blitz No se ha jodido Ah, mantaría esa, ¿no? No se puede hacer nada No se ha jodido Y si no se ha jodido Es que el 3 de los jugadores From Elevate Are en la bomb site Es doable Pero, pero, también La misma cosa que El Evade Had cuando Were trying To accomplish This On su ataque Es que This bomb site Y esta Door en particular Allows Multiple Crossfires There is almost A 0% Chance That Crying Gets through that door And can take out All three players Because all three Of them Are going to be looking Right at them And you'll see it There'll be Yes, there you go At least Bullet Tracers From multiple angles But only Giri Is position Far enough Back That he can get it done Without anybody else No, 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 no No, 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 no No, no, no Perdónar Que esté con el teléfono Amigos Pero es que Bueno Pues estaba claro Que iba a ser Ronda para Para Levit 5-4 En el marcador Ojo Porque esto todavía No está cerrado Ni muchísimo menos Os recuerdo Que la partida Acaba cuando un equipo Llega a la séptima ronda Tactical break Por parte de Koi Buen tactical break La verdad Vamos a aguantar Se está metiendo Una raya Mi colega Ahí lo hemos visto Y ya está No pasa nada Está muy bien Eh Broma Obviamente Es broma No No pongas nerviosos Eh No pasa nada No pasa nada No, pero Pero es eso La verdad Va Easy peasy Bro Va Vamos chavales Va Vamos chavales Va Vamos chavales Va Somos muy buenos Va Hay que creérselo Hay que creérselo Chavales Va Macarrones Primera instalación En el chat Y se la pela Te lo mereces Mi pana Gracias amigo Por más gente como tú Muchas gracias por el miembro Iba a decirte Por el prime Te lo agradezco Muchas gracias Vamos allá Venga va 5-4 Juegan en la parte de abajo Se han pillado un Aruni Gran pick el Daruni Me gusta mucho Aruni Gran personaje Aruni Un kite bastante clásico Un guarde Un smoke Y Un Jagger Nosotros que cambiamos a ese ace por esa Ivana A ese back por esa Ash A esa Jeng A esa Zofia por esa Jeng Y nos quedamos con una setup de Osta Jeng Yana Ash E Ivana Así que Pues vamos a ver que podemos hacer Vamos a ver que podemos hacer Y vamos a ver que pasa Venga va Solo se quiere Solo quiere fijarse En el tío Que literalmente Pueda tirarse por ahí Que de momento no es nadie Pero Increíble Increíble Venga va Nos lo tenemos que creer chavales Esto hay que ganarlo No se pueden llevar un mapa A los chinos Ojo que Sput ya está en la zona de Marmol Tenemos a un tío justo abajo Sabe nuestra posición Porque nos habrá escuchado al 100% Ojo que Sput No jugaré Chihuahua y Keiga En manos del tío Que está jugando en Marmol Yo espero que no Porque ya tenemos a la Buse Aquí en principal Así que bastante Bastante bien Venga va Rompemos la trampilla Openaria Tenemos openaria Droneado o no Vamos a dronearlo Va Minuto 34 Amigos Minuto 34 Abrimos la trampilla De servidores Un tío jugando en azul El smoke Claramente Ojo Porque droneamos la zona de garaje Y sabemos que ya hay un tío ahí Sabemos que hay un tío ahí Como le piqueamos Como le jugamos a ese tío Que nos está holdeando Pues con una osa Con un puto escudo en la cabeza Ojo porque Sput Podría aprovechar esto Que hay en manos de Laruni Ojo porque Laruni También podría cargarse A la osa No termina de encontrar a Sput Ojo porque esto Hemos tenido aquí Un poquito de suerte Hemos tenido un poquito de suerte Se encuentra detrás de la furgoneta Ojo porque ese SK Me da bastante Bastante miedo Pues nada Pues acaba muriendo Increíble Que mala suerte Increíble Que mala suerte Acaba matando Sput De Staruni Que mala suerte hemos tenido Que putísima mala suerte Hemos tenido Cogemos Y nos vamos Bueno queremos pushar esto Vamos a ver como lo hacemos Porque la verdad que ese SK Me da Bastante Bastante miedo Buen tiro Si señor Crane Le acabo de meterlo No se ve literalmente No quiero otra Me colegato Me cago en toda mi puta Buena Grande Leon bro Va un 4-3 Ojo que Canto Ya se encuentra Dentro del punto Tenemos una persona en dinero Vaya hostia Nos ha pedado Mark Ojo porque sabemos Dónde está Aquí vamos con la vida De Warden Ojo porque el Kai También se encuentra En la zona de dinero Vaya troleada Acabo de pegar Canto Ha vendido toda la puta bomba Me cago en toda Mi puta madre Me cago en toda Mi puta madre Porque Canto Le da por ser Un puto mono Y un saltamontes De verdad Que necesidad Que necesidad Que necesidad Había tío Dos tiros Se para el suelo Dos tiros Se para el suelo Vaya tiro de Leon Aquí Que hostia Le ha vendido El Warden Bueno Pues yo que sé Bro Estamos jodidos Estamos jodidos Estamos jodidos Estamos bastante jodidos Ahora mismo Estamos bastante jodidos 5-5 Vaya bajón Me cago en mi puta madre Hay que seguir Chavales Se nos está complicando El ataque Hay que seguir Va Pablo eres el número uno Vamos hostia Grande brother Muchas gracias Tío Vamos chavales Va Se nos está complicando El ataque Como justo Nos pasó En el mapa De parque Como justo Nos pasó En el mapa De villa Y ojo No nos vaya a pasar También hoy En el mapa De banco Buah Vaya pedazo De dron Me cago en toda Mi puta madre Vaya pedazo De dron Y dime tú Que la as Lo ves Dime tú Que ese dron Coge la as Y lo ves No te jode Madre mía Ese dron No lo ves Ni aunque te pague Vaya pedazo De dron Increíble Increíble Tenemos ahí un dron Nos están viendo 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 Ojo porque la varo Empieza a tomar La zona open area Ojo porque Hay lotación En la zona de archivos Tenemos a un tío En la zona de archivos Específicamente El mozi Dipec Que se dedica A holdearle No se decide A pushear eso Supongo que no Lo tendrá droneado Y es lo que tiene que hacer Aguantar Sabemos que está ahí Porque lo acabas de escuchar Porque acabo de disparar Ojo porque Dipec Se la juega Quiere jugar al adhesivo Se la va a jugar Al uno para uno Se la va a jugar Al cincuenta cincuenta Buena flash Por parte de Dipec Ahora es cuando Tienes que pushear Amigo mío Ahora es cuando Tienes que pushear Amigo mío Que bien jugado Que bien jugado Por parte de Dipec Ojo cinco para cuatro El eco que acaba Con la vida de canto Cuatro 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 Treinta y cinco segundos Cuatro cuatro Treinta y cinco segundos Este tío se va a meter Por la trampilla Y otra vez va a morir Este tío Este tío se va a meter Por la trampilla Y otra vez va a morir A manos del tío Que está en closet Este tío que se va a meter Por la trampilla Y va a morir A manos del tío Que está en closet Ojo porque voy a decir De entrar Está flasheado Spoddy Que acaba con la vía El tío que está en closet Ojo que le ha salido bien No me lo puedo creer Le ha salido bien No me lo puedo creer Ojo con este Jägger Ojo con este Jägger Simplemente necesitamos Ok, entra el tío Que está plantando Muy buen ataque Muy buen ataque Cuatro para tres Cuatro para dos Nada, nada Aguantamos Buena Buena Bien Canto está jugando Como el culo Canto Bueno, empezó bien No, muy bien Muy bien, la verdad Deepik muy bien Deepik muy bien Deepik muy bien Esta ronda Como pierdo toda tu cara Me muero 6-5 A una ronda De llevarnos el mapa de banco A una ronda De terminar con este sufrimiento En este mapa Nos iríamos luego Al mapa elegido Por Elevate Mapa de chalet Mapa Que la verdad Atacarlo está curioso Mapa Que la verdad Atacarlo Está curioso Así que veremos A ver Necesitan ganar Aposté mucho Hay que creer Chavales Va Hay que creer Que sí Hay que creer Que sí Vamos allá Ojo con Shaper Haciendo el típico Spawn pick En la zona de principal Se va Droneamos la zona de abajo Parece ser que Queremos tomar la zona De azules Ojo porque tienen La trampilla abierta ¿Por qué no Eso es que está Se de stream ¿Dónde lo aviso bro? Por ista a lo mejor O por twitter No lo aviso hoy Bueno en twitter Che que lo he puesto Buenos días Buenos días amigo Que tal Como estamos Ay que buena Bueno que buena Mis cojones Chavales va Hay que espabilarse Coño Que vamos con Koi Joder No hay que ir con los chinos Bien Krai Bien Krai 4-4 va 4-4 va DCH Tendrá a jugar A estos operadores Con gadgets pasivos Así que DCH Es solo un cuerpo Más o menos Que no Y no Luzas Un montón De utilidad Cuando Vaya 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 Dron Dípica Amigo Migo Entonces el De los demás Experiencia Y hace cosas claras A ver Yo que se Sabes Ese tío Como tiene que estar A día Dio 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 Ojo Porque Un tío En elevador No lo sabemos Lo acabamos De veronear Ojo Porque Pinchame Al Leon Pinchame Al Leon Pinchame Al Leon Porque El Leon Se va a encontrar Con el tío Elevador Que creo Que se acaba De tirar Lo sabemos El tío Que se acaba De tirar Lo sabemos Ojo Porque podemos Acabar con la vida De ese tío Lo espoteamos Sabemos que está ahí Hay que llevar cuidado Muy tocado Ojo 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 Porque se queda muy tocado Sabemos que está ahí Sabemos que está ahí Hay que aguantar Lo tenemos Ojo Porque le está ayudando Su compañero Mute La zona de archivos El Ace Que se queda bastante tocado Le abre la trampilla Abajo y se va Nos vamos al empate Nos vamos a la ronda 9 Nos vamos a la ronda 9 Nos acaban De empatar El partido 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 El origen es muy bueno, bro El origen es muy bueno, bro Yo no entiendo Nos acaban Nos acaban de empatar el partido Nos acaban de empatar el partido Bah, que hostia, tú Me cago en mi puta madre Este C4, me cago en Dios Bah, que puta suerte, tío No entiendo, bacho No entiendo cómo nos está costando tanto cerrar eso Con lo bien que hemos empezado Los ataques aquí hoy, amigos Se nos ponen bastante cuesta arriba Esto que se nos va a la Ronda 9 Nos acaban de empatar el equipo de Levite El equipo chino Esto que se nos va a la Ronda 9 ¿Cuándo hay cambio de bando, amigos? ¿Cuándo hay cambio de bando? Nosotros Que seguimos confiando en la llana Seguimos confiando en Spoyt Dipek, que cambia ese floor Skrank, que cambia esa nomad Cambiamos absolutamente todos los personajes Nos quedamos con una evana, un zacho, una llana Un flores y una nomad Y a ver qué pasa Palos, si pierde este mapa Dime que la votación es para el partido en total Si no, te buscaré Es para este partido Es para este partido Bueno, en verdad no Es para este partido, sí Es para este partido Es para este partido Es para este partido Si hubiera muerto Es para este partido, sí Otro, no, no, no Es para este partido Pero cuando lleguen a los servidores Y se juntan de nuevo Pueden ver Puedes jugar con mis puntos en verdad No, no, sí, sí No seas cabrón, no, no Si al final 6-6, amigos, tú 6-6, amigos, tú Estamos intentando sacar a ese smoke Que de momento Sigue aguantando el máximo tiempo posible Esta ronda que la verdad La veo complicada Ese smoke Quedando un minuto todavía Sigue muy arriba Tenemos al Warden Jugando también en servidores Eso es lo bueno Que está tirando todos los humos Que ese tío Cuando queden los últimos 30-35 segundos Habrá quedado sin humos De hecho Es que ya diría que no tiene Efectivamente No tiene humos Esto lo podemos aprovechar en nuestro favor Pero ojo porque hay dos tíos en servers Ojo porque hay dos tíos en servers Y Yana que se queda muy tocada Warden que toca A ese tío que está en la trampilla Nos tiramos a por el guarden Morimos Nos tiramos a por el guarden Morimos Nos tiramos a por el smoke Y morimos también Me cago en mi puta madre Ronda para los chinos Ronda para debate Ronda Que se lleva Que se lleva El equipo chino Atacamos mi bal 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 Que difícil Se le hace jugar como equipo Se está complicando Totalmente Totalmente tío Totalmente tío Totalmente tío Totalmente tío Darme un segundo Voy a Cerrar el whatsapp Que efectivamente se me había abierto En esta ventana Menos mal que no me he puesto Increíble Menos mal que esto Acabamos de cambiar la defensa Menos mal Que esto es el primer mapa Menos mal que esto es el primer mapa Cambiamos la defensa Hay que creer que se puede Chavales Va Hay que Hay que creer Hay que creer Que esto se puede Va Me cago en toda mi puta madre Tú Los chinos Que se han puesto Por delante nuestro 7 y 6 En el mapa de banco Que ha elegido el equipo De Kobe Pero esto todavía no ha terminado Estamos defendiendo Nuestro punto fuerte La defensa Va Me cago en mi puta madre Se puede Se puede Tenemos mucho nivel No, no Está claro Al final Individualmente Tenemos de los mejores Jugadores del mundo Por no decir los mejores Así que Obviamente que se puede Relontar esto Ojo Porque el equipo Se ha pillado un back Se ha pillado una A Se ha pillado una Yana Un Leon y un Ace El Echo Ya cogiendo información De donde algo es paneado De donde están las posiciones El equipo chino Ojo porque estamos Spoteándole Intentándolo matar Ojo porque Crayen Listo de él Se la podría hacer Muere Leon Muere Leon A parte A manos del back Esto es malísimo Esto es malísimo 5-4 Y apenas ha comenzado La ronda Esto es malísimo Hay que intentar Buscar una kill agresiva Quedarnos 4-4 E intentar calmar La situación Porque de momento Ahora mismo Estamos jugando Bastante peor Que el equipo chino El Ace Colocando las Claymore Por si se nos ocurre Salir Aunque también os digo Siendo 4-5 Lo veo difícil La verdad Bueno Pues Estamos jodidos Estamos jodidos Chavales Estamos jodidos Chavales Estamos en las manos De Spote Estamos en las manos De Spote Que mete aquí Un tiro fuerte Pues no Spote que se va Para abajo Spote que no se la quiere jugar Listo De él 4-5 4-5 A falta de un minuto Alibiki Se encuentra 20 de vida Y el equipo de Lebet Que ya se dispone A abrir la zona de cocina El equipo de Lebet Que ya se dispone A abrir la zona De cocina 55 segundos restantes Va 55 segundos restantes Ojo con estas Ojo con estas Que a lo mejor Nos puede encontrar Nos está intentando Buscar por las trampillas Pero de momento No estamos ahí Hay que dar cuidado Porque ese tío Va a aguantar ahí Como un auténtico cerdo A que asomemos A que asomemos La cabecita De momento Que quedan 35 segundos Y de momento El equipo chino Todavía no ha planteado Un ataque sólido Ojo porque entra Ah no Me pensé que habían entrado No, no Canto está bien Canto está bien aquí Morimos Por una puta piña De la llana Increíble 3 para 5 15 segundos restantes El equipo chino Que tiene que entrar El equipo chino Que tiene que entrar Se encuentra uno Y llega archivos Nos sacan Ojo que se carga 2 Sabemos donde están ¡Que buena! Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta ¡Buena! ¡No! ¡Buena! ¡Buena! ¡Qué suerte hemos tenido Coño ¡Qué suerte hemos tenido Coño! ¡Dios! ¡Qué suerte hemos tenido Tú! ¡Qué suerte hemos tenido Coño! ¡Qué suerte hemos tenido Tú! Bueno, qué bárbaro Bueno, qué bárbaro ¿Qué suerte hemos tenido Tú? Me cago en toda Mi puta madre Tío Madre mía, tú Mira, 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 mira Mira esto, mira esto Madre mía, tú Madre mía, tú 6-6, amigos y amigas Wow Joder, de verdad 7-7, tú En la novena ronda se acaba Es muy importante meter esta ronda Cambio de bando de nuevo Nos vamos a atacar Nos pillamos un X por parte de Leon Una X por parte de Kanto Una Yana por parte de Spoit Un 0 por parte de Dipek Y una Ico por parte de Crane Muchas gracias a todos por los follows en Twitch Gracias a todo el mundo que esté viendo este partido en Youtube Lo he subido Y ya sabéis que también la gente de Youtube Si dejáis un like a este directo Pues os lo agradecería Y sobre todo si os suscribís Que es completamente gratis en Youtube Y aquí en Twitch pues si me seguís Que también es completamente gratis Se acaba en la octava Vale, vale, vale La prórroga La prórroga Hasta la nueve Es en próximas rondas Se acaba en la octava Que meta esta ronda gana Entonces Wow, eso he jugado yo Pero me lesioné a la rodilla Dame un drop Puto Que tal Melo Como estas tío Como estas Te he visto que estabas en directo Estas en directo o que Esta bien puesto No lo de los drops No le he tocado nada Como va la cosa tío Es de los drops de Melo ¿Sigues en drops Melo? Me lo está diciendo en serio Me cago en mi puta madre Que acabamos de morir Joder tío Estamos muriendo mucho Al principio tío De verdad Esto es malísimo otra vez Vamos Crane Va por tu puta madre Vamos Crane Va por tu puta madre Canto en este caso Perdón Buena 4-4 Buena Ya está Calma 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 Todo muy bien Ya está No hay nada de arriba Si para verificar que Efectivamente Sigo sin derdos Va pero están de cachondeo Ya no Pero están de cachondeo Ya no Pero por qué Pero Por qué Pero quiero decir No tiene sentido Todo el mundo los tiene Y tú no Pero por qué Por qué pasa eso Que pase el primer día Bueno te lo puedo comprar Pero Estamos a Al nueve ya Empezó esto Hace dos días ya ¿No? Empezó esto El martes El martes Claro Cuando jugó Hoy Lo peor es que Esta mañana Me han dicho Que si los tengo Desde ayer Desde ayer Dice Joder tú Pero está Me cachondeo Pero Ah bueno Me pensaba que Se lo había cargado ¡Qué buena! ¡Qué buena! Pues sí Se lo han cargado Tú Vale 3-3 Va 3-3 Va Calma 45 segundos Tenemos a un tío En archivos Ojo porque ese tío Me da bastante Bastante Me pone bastante nervioso Ese mute Vale estamos droneando La zona Perfecto Estamos droneando La zona Perfecto Va Ojo con este mute Tenemos que dronearlo Y saber que está Este tío aquí Porque nos puede Joder completamente Todo No Spoiler No 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 Uff Ha pasado Menos mal Menos mal Ha pasado 20 segundos 20 segundos 20 segundos Por Bueno Vamos 3-2 3-2 Va Calma ahora Has visto el kazkan Ojo porque se quiere tirar de la trampilla Vale Sabemos dónde está Sabemos dónde está Bueno El último cocina El último cocina Vale Se ha metido la rotación Vale Sabemos dónde está 3 segundos Plantamos 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 Aguantamos 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 Tiempo No me lo puedo creer ¡Buena! ¡Sí! Vamos a ir Primer mapa Vamos a ir Primer mapa Esto es buenísimo Esto es buenísimo ¡Sí! Teo No pueden sumar un mapa Los chinos hoy Si no estamos jodidos No pueden sumar un mapa Buena Nos vamos Nos vamos Al mapa De ¿Qué mapa me han elegido? Al mapa de Chalet Que bueno Veremos a ver Si empezamos atacando O defendiendo Yo obviamente creo Que vamos a empezar atacando Porque este mapa Lo hemos empezado defendiendo Así que veremos A ver qué pasa Después de la pausa Amigos y amigas Seguimos con el partido Que vosotros en YouTube Cuando lo estéis viendo Como vídeo Pues bueno Veréis un corte Y ya directamente Con la partida ¿No? Pero oye Una partida complicada Para analizarlo así por encima La verdad que Han dado Más de si Los putos chinos Iba a decir No es que es verdad Coño Es que me pensaba Que nos los íbamos a follar Pero una vez más En ataque Nos estamos cagando encima Nos pasó ya con G2 Menos el mapa de Clubhouse El mapa de De parque Y en el primer mapa de Villa Pues en ataque Pues nos follaron Y Y nada Pues en este mapa Pues por lo menos Lo hemos sabido cerrar Y nos ha salido bastante Bastante bien la jugada Así que oye Primero mapa para Koi 1-0 en este caso Si ganamos el próximo mapa Que ha elegido Levi Y tener mapa de Chalet Nos llevamos los 4 puntos Para casa Que eso vendría de locos Así que para ponernos En tercera posición Por delante W7M Y primero de grupo G2 Por detrás Con 4 puntos SSG Y con un partido menos Así que Vamos a ver que pasa Es que hay que ganar hoy bro Es que hay que ganar hoy Porque ya nos aseguramos Pasar mínimo cuartos Ya nos pasamos Pasar mínimo cuartos Y con Tipo Hay que ganar hoy Con 4 puntos Nos aseguramos pasar Nos aseguramos pasar Un mínimo por el loser Y a tomar por culo Hay que ganar Hay que ganar Hoy hay que ganar con 4 Y a los putos chinos Que le follen ya Les ganamos Y a tomar por saco A tomar por saco ¿Sabes? Ya está Porque yo estoy en 0 puntos Ahora mismo Ayer perdió Elevate contra SSG No puntuaron ningún mapa Ahora mismo Tiene 0 puntos Nosotros traemos 1 Entonces pues De puta madre ¡Venga va! Mapa de Chalet Amigo va! Mapa de Chalet Amigo va! Que empezamos Atacando Atacando Efectivamente Vamos a ver Que atacante Banea Elevate Vamos al lío Primero mapa Para nosotros Bueno Banean exactamente Lo mismo que en la anterior partida Banean una knock Vamos a ver Que baneamos nosotros Primero mapa Que hemos picado nosotros Repito El mapa de banco Se lo hemos metido Ahora mapa de Elevate Mapa de Chalet Baneamos una Docaevi Exactamente lo mismo de antes Vale Que va a dar cuidado Con el ataque Hay que llevar cuidado Con el ataque Amigos Se nos complica mucho El ataque Vale Mira baneada Bueno Si ellos quieren banear A mira Será porque mira Oye hay que banearla ¿Qué quiere que te diga? Coño Pero bueno Yo que sé Y vamos a ver Que Defensor banea a Elevate Va Vamos a ver Que Defensor banea a Elevate Va ¿En serio? Vale ¿Qué quiero banear? Bueno una Valkyria Vale Vale Knock Docaevi Por parte nuestra Perdón No Knock Por parte de 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 Elevate Docaevi Mira Por parte nuestra Y por parte de Elevate Valkyria También Vale Ese plátano no se lo come nadie Por cierto Venga chavales Seguimos Se lo podría haber tomado En el descanso Bueno no ha querido Ojo Y esos puntos de Liga 6 No sé Supongo que serán buenos Yo que sé Coño Yo no hablo ya Porque Llevo sin ver un Baylor Este es el primer Baylor Que veo Probablemente Desde 2018 Literalmente Lo dije al principio Tipo ¿Sabes? Buena predicción Vea va Darte caña a la predicción Darte caña a la predicción ¿Quién creéis que va a ganar? A ver Obviamente tendría que ganar Koi Pero los putos chinos Oye Podéis remontar No son Pepito Alfonso IV Jugando Contra 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 Koi Sino que son Unos tíos que juegan más Que cualquiera de los que estamos Ahora mismo viendo en directo Así que Pues eso Esta gente Son Jesucristo Básicamente Vale Entonces pues Pues hay que llevar cuidado ¿No? Nos ha costado cerrar En el anterior mapa Lo hemos acabado cerrando Por eso Hay que llevar cuidadito Porque empezamos atacando Amigos Y Y ya sabemos Cómo es Koi Con los ataques Ya lo hemos visto Así que Vamos a ver qué pasa De momento canto Que se pilla una finca Realmente la próxima set up De siempre Me cago en mi puta madre Tú No sé Es que no ves que lo he dicho Ya Pero ¿Qué ha pasado, bro? Joder Se lleva una kill Se coge Se va Y a tomar por saco Y ya está Y así se empieza En mapa En condiciones Increíble Voy full con Koi No, no Obviamente Obviamente No, no No, no No, no No, no Pero Aquí se va con Koi Por supuesto Hombre Yo no conozco No conozco a otro equipo Vaya Si estoy viendo esto Es por Koi No por otra cosa Así que vamos allá Ojo La Frost Que la Frost Es otro pick Ya lo hemos comentado Varias veces Que Que me sorprende Que me sorprende Pero Ahora más que nunca Frost, amigos y amigas Es un personaje Se está eligiendo muchísimo Porque Aunque penséis que no Somos imbéciles Y nos comemos Todas las putas trampas De Frost Que hay en el puto mapa Y que tiene el personaje Pero bueno Oye Está muy bien Está genial Como al igual que Oryx Hemos visto un montón de Oryx Hemos visto un montón de Cabellas Hemos visto Un montón de Wardens también Porque la verdad Que Jhin Es otro pick Que oye Me esperaba que se iba a elegir menos Pero no Bueno Nos están pegando unas tortas increíbles Y nosotros no estamos haciendo Ninguna rifla No estamos haciendo Absolutamente nada Minuto 28 de Ronda Y estamos 3 para 5 No hemos conseguido abrir No hemos conseguido hacer nada Bueno, pues nada, tío Pues nada Follada Increíble No, mi puta madre La verdad Bueno Pues Primera Ronda perdida Muy difícil obviamente Ronda de esto, ¿no? El Oryx Este va El Oryx El Oryx Es como el del Liverpool De hace 25 años Yo no entiendo, macho El Oryx ¿Qué pasa con el Oryx, tío? Jesucristo Ese tío ¿Qué? Nada, Dipek es muy bueno Que son muy buenos, tío Quiero decir Dipek es muy bueno De verdad No, no Pero Dipek hablando en serio Dipek es muy bueno Dipek es muy bueno Dipek es un tío Que me ha gustado mucho Es un buen support Me gusta La verdad Tipo No sé Que realmente Tenemos un equipazo Quiero decir Dipek me gusta también mucho Canto lo estoy viendo Un poquito flojete En este Inve Pero En esos partidos Que hemos jugado Pero Pero yo que sé Tío Leon también Bueno, en su línea Pero Dipek 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 No Follada A ver aquí Sabiendo como somos atacando Hay que intentar meter Todos los ataques que podamos Un 4-2 sería lo ideal Un 3-3 me podría agachondo Pero bueno Veremos a ver Veremos a ver Un 4-2 te lo compro Vaya hostia Un 4-2 sería lo Lo especial para Koyo Creo Cambio de bando 4-2 estaría perfecto Un 3-3 sería especial Un 3-3 sería increíble Vamos allá Vea va Segunda ronda tú Hay que meter esta Cambiamos a ese Eish por ese flores Esa finca por esa Nomad Y ojo con Twitch Que otra cosa interesante De Twitch Ya la hemos comentado Varias veces Es que literalmente Todas las veces Que la estamos viendo La estamos viendo Con el fusil Semi-automático No con la F-2 Imaginaos En el fío que le han tenido Que meter la F-2 Para que literalmente Se utilice el fusil Semi-automático En vez de De la F-2 Que siempre ha sido El arma principal Por supuesto Sin ninguna duda De Twitch Con este último parche Pero bueno Crean que se pilla un lío Cambiamos prácticamente Casi toda la setup Increíble Va Vamos allá Recuerda amigos La gente que esté viendo En Youtube La gente que esté viendo El vídeo en Youtube Podéis dejar un like Os podéis suscribir Todo el mundo Y la gente que esté en Twitch Dejar un buen follow Viendo el directo Ya lo sabéis Tenéis drops Os sale ahí en el chat Como un sobrecito Donde dice que estoy repartiendo drops Y con ver el directo Pues bueno Os caerían Esas cositas ¿No? Que ya sabéis Ojo Ojo aquí Hay que dar cuidado Con ese tío Lee aunque se intercambie Alguna bolita Con el Wamai Wamai tocado Que buena es Azami Otro personaje Que estamos viendo aquí Sobre todo Muchísimo en competición Azami que siempre he dicho Que es un personaje Bastante difícil Un personaje Incluso lo comparo Con Valkyria Son personajes Que tienes que estudiar Que tienes que saber Muy bien Dónde colocar En este caso Su habilidad Para realmente sacarle El máximo partido posible ¿No? Pero bueno Ojo la piña esa Ojo la piña esa Es buenísima Nada La piña esa es buena La piña esa es buena Nada A ese tío Este tío Nos va a costar Sacarlo de aquí Porque el Wamai Está cubriéndole Y de momento Minuto 40 A ver Ronda 5 para 5 Me ha tocado Warden también Pero a ese tío No lo vamos a sacar De Biblio ni de coña A ese tío No lo vamos a sacar Me gusta canto Me gusta donde está canto Ahora mismo Me gusta donde está canto Ahora mismo Ojo porque canto En piano podría hacer Bastante daño Cargándose al tío Principal Pero hay que llevar Cuidado con las escaleras Principales también Con las escaleras Principales y las escaleras Azules Quitamos esa zami Que nos entorpece Nos la vuelve a poner Y se vuelve a poner En esa posición Buen push por parte de Koi Ojo porque nos cargamos Al Warden también Buena Buena Buen push Va 3-2 Tú 3-2 Maravilloso Calma Calma ahora Tenemos tiempo Tenemos tiempo Un minuto Un minuto Tenemos tiempo Tú Qué buen push Me cago en mi puta madre Qué buena Qué buena Sí señor 3-2 Va Droneamos Calma Vemos dónde están Y entramos Efectivamente Aquí lo vemos Ya está Ya sabemos dónde Dónde está uno Y si le haces un prefer Ahí te la suda Nada 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 Ya sabemos dónde está uno Lo vemos Pues mira Pues al final se lo ha hecho Qué mala suerte Que se ha movido Qué mala suerte Que se ha movido Ojo porque todavía Sabemos dónde está Lo estamos spoteando Dipe Que no se quita El pincho de lesión Ojo porque estamos Ya bajando escaleras azules Hay que jugar juntos Hay que jugar juntos Tres para dos Un tío jugando al marra Ojo con el lesión ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese tío De escaleras azules Estaba tan atrás? Estaba tan atrás No lo entiendo Tío ¿Por qué ese tío De escaleras azules Estaba jugando tan pussy Bro Por si se pensaba Que el de barra A lo mejor le veía subir O algo Porque ese tío de azules Se tendría que haber acercado Contra la Twitch Y cargarse al lesión Acercarse Y buscar al lesión ¿Sabes lo que os quiero decir? Pero yo creo que ese tío Estaba jugando con miedo Por el hecho De que a lo mejor El tío que estuviese en bar O lo que sea Lo pudiese ver ¿Sabes? ¿Este tío quién era, bro? El último que ha muerto, tío Joder, macho Eras por el tu rey Joder, tío Cago en mi puta madre Es que me cago en Dios, tío Joder, macho De verdad Con el pedazo de puseo Que hemos hecho arriba, tío Lo hemos hecho de puta madre, tío 0-2, amigos y amigas En nuestra contra El equipo de Levit Que se resiste El equipo de Levit Que repito Que como pierde este partido Y no se vive en ningún punto Lo tienen bastante, bastante complicado Para meterse ¿Por qué? Porque les queda un partido más Que supongo que lo jugarán El sábado Como nosotros Y Lo jugarán Contra G2 Contra G2 Les queda jugar Contra G2 Les queda jugar Contra G2 Y ese partido Obviamente lo van a perder O lo deberían de perderlo Así que Bueno No sé W7M va ganando 6-0 Bueno Pues nosotros nos vamos a pelear Por lo que parece Por el tercer cuarto puesto Con SSG W7M y G2 Que se van a pelear Por el primero Y por el segundo Y que nosotros hoy Tenemos que ganar 100% Para asegurarnos Ese tercer puesto Y pelearnos con SSG Por ese tercer puesto Y por ese cuarto puesto La verdad Así que no No hay más No hay más Ojo Saints injured El puto Leon Madre mía Pero buena Buena refrag ¿Por qué? ¿Por qué hay dos Iñu? ¿Por qué está Canto Iñu? Ah Se ha comido un cepo Cajo en mi puta madre Tío Se ha comido un cepo Tío Se ha comido un cepo Tío Se ha comido un cepo Tío Dani malo No hay nadie cerca Claro Lo que pasa es que No se ha querido jugar El puto Origi Ese va volando Tío De verdad De verdad De verdad macho 3-4 Va Finca tocada Ojo dipe Croturoneando La zona de trofeo Esa rune Mirando la escalera De trofeo Esa rune Con esa MK Me da un miedo Bro De verdad Con esa zame Que se encuentra Picasso Que parece ser Que se quiere meter Por la zona de trofeo Aunque está difícil De cojones Tío Meterte ahí Bueno Tira una candela Ahí bro Tira una candela Por la dronera Sabemos donde está Sabemos donde están dos Ay que pena Sabemos que hay uno En Picasso Sabemos que hay uno En pasillo de trofeo Vamos Tienes que entrar Bro Tienes que entrar Tú Tienes que entrar Tú Tienes que entrar Me cago en mi puta madre Tío Si no no hacemos nada Cabrón Pues nada Por cuando ha perdido 0-3 Que desastre Que desastre En ataque Y se iba a comer El cepo otra vez Bro Que desastre En ataque Y se iba a comer El cepo otra vez Bro Hostia puta Tío Los chinos Como se resisten Como se resisten Madre mía Menos mal que aposté Por el evento Escucha Escucha Dice Voy con Koi Y apuesta El evento El puto pussy De mierda Calma Que estamos en ataque Calma Que estamos en ataque Calma Que estamos en ataque Chicas Calma Me cago en mi puta madre Me cago en mi puta madre Calma que estamos en ataque Hay que meterme Una onda mínimo Va Tactical break Va Tactical break Va Habla Que hable Que hable Que hable Va Eso es Explícarselo Antonio Si señor Surprising Venga Parabéns Vamos Partido a partido Tú Buena Vamos Hay que meter Una rondita Una rondita Una rondita Un 5-1 Te lo compro 5-1 Si le vamos a ganar Todas las rondas En defensa Me la pela Le vamos a ganar Todas las putas rondas En defensa Me la pela 5-1 Un 5-1 Es que un 4-2 Sería tan clean Cabrón Un 4-2 Sería tan clean Cabrón Te lo prometo Un 4-2 Sería tan clean Pero como vamos a tener de cocha A alguien que parece Que está en la iglesia Bueno Ese tío probablemente Sepa más que No sé 85 personas juntas Jugando a Rebus X Eh Va Vamos Va Ese tío Ese tío Se acuesta soñando En el puto Re6 Bro Ese tío Es un enfermo Estoy completamente seguro Va No sé Ni siquiera lo conozco Vale Se me suena la polla Se me suena la polla Vamos chavales Va 3-0 Tú Vamos Es que esta Esta es la nuestra Va Un es Un zacher Una llana Un zermet Y una osa Va Perfecto Me gusta este setup Me gusta esa osa Hay que abrir El bridge principal O si no Nos vamos hacia atrás Esa osa es importantísima Es muy importante osa Tenemos zacher Podemos abrir seguro Eso nos ha pillado un bandita Así que no hay problema El entrenador Se sabe mucho No, no Ese entrenador Literalmente No sé Venga va Abrimos Nos podríamos ir Por atrás Efectivamente Nos podríamos ir Por atrás Probemos un poquito Esto Esta osa Que coloque Un escudo Ahí Que se plante Como literalmente Una torreta Y ya está Es un tío Es un tío Vale Tenemos a los tíos De Levitt arriba Ojo porque también Ahí está un tío Romeando en la parte de atrás Juegando en las escaleras De Picasso Mira como piquea el cabrón Justo cuando nos vamos Tío Ojo porque ahí estáis Ya se encuentra en la parte de atrás Queremos pushear esta zona De momento Nadie por la zona La zami Que está en la zona de cocina Ahí está tía Que hay que cortarla De momento Que no la queremos Seguir jugando muchísimo Pero hay que abrir ya Un minuto y 23 Osa Que sigue haciendo su trabajo Se queda bastante Bueno un poquito tocada Porque le ha disparado en el pie Y se ya ¿Qué pasa amigo? No mueras por Dios Y por la Virgen María ¡Buena! ¡Bien Spoyt! ¿Buena? Ojo con la zami Ojo con la zami Y se viva Bien, bien, bien Spoyt aquí puseando Bien Spoyt aquí puseando Lío Aunque se acaba con la vida de otro Ojo porque el lesión Me cago Mi puta madre No Pero ¿Por qué sigues puseando? Entramos a punto Y holdeamos ya Entramos a punto Y holdeamos ¿Por qué sigues avanzando? Hemos dos tíos atrás Joder macho tío Pero Spoyt ¿Por qué se motiva tanto oro? Pero ¿Por qué sigue? ¿Por qué sigue? ¿Por qué sigue? Aguanta en el punto ¿Quién tenía el defuser? Qué pena 0-4 ya Tranqui, tranqui Está todo ronda bro Puto chinos eh El león está rayado Es que es normal tío Es que no hacemos una mierda en ataque tío Es que somos muy malos en ataque tío Somos una mierda en ataque tío Somos una mierda en ataque chavales No podemos Chavales hay que empezar ya eh Hay que empezar ya eh Joder macho de verdad Qué putísima mierda tío Joder tío Vaya puto bajón tío Es que esa ronda la tenemos perfecta para nosotros Habíamos entrado punto Éramos dos tíos eh Éramos dos tíos dentro de punto incluso La ossa que estaba jugando literalmente cortando rotaciones Como una puta torreta en la puta brecha principal El único problema era ese puto lesio Y esa zami que estaban arriba O la zami creo que se había ido por la zona azul Pero yo que sé tío Vaya zami es eh chavales menos Mi puta madre Ya tienes que ser frique eh Para usar a a a zami tu tienes que ser friki eh y estudiar es que joder macho de verdad eh hay cada angulo con a zami tu joder mi puta madre que puto asco de personaje tu si hemos bueno hemos cambiado esa zafia por esa por esas no? un poquito es que mira eso bro que locura no 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 es un enfermo bro buena tocado ese eh va un minuto 59 es que me da la sensación que veo que es como que no sabemos por donde ir bro que veo que no sabemos que hacer en ataque tío buena peña esta eh vamos ay mala 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 no tio buena las dos las dos las dos buena 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 no hay frag va buena no hay frag va 4-3 va buena 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 buenisimo buenisimo 4-3 ya tomamos la zona esa con calma droneamos ahora ojo porque hay un tio abajo tu ojo porque hay un tio abajo no lo leemos ya eh ojo que tenemos a un tio abajo pero este tio va a ir con muchisima calma este tio esta jugando con el tiempo este tio va a ir con muchisima calma eh nada esto no me gusta un pelo eh no me gusta un pelo yo ir y hay dos personas en punto bro no hay un tio que este droneando me cago en mi puta madre tío no hay un tio que este droneando y que me de las posiciones de esos dos tíos de la frosty y el puto lesion porque tenemos a dos tíos aqui tío porque tenemos a dos tíos aqui si solo quedan dos tíos en punto no este tio no va con prisa obviamente este tio no va con prisa nosotros estamos gastando todo el tiempo que tenemos en este tio buena buena ya esta ya esta ya esta droneamos droneamos ya esta ya esta droneamos uno en baño y el otro en esto va poco a poco poco a poco vale no podemos abrir dime que tenemos drone tío no tenemos drones para dronear o que tio 25 segundos tu haremos ahi perfecto conseguimos abrir la zona de bridge ojo porque podemos plantar perfectamente en impresoras y ahora mismo queremos ojo con el tio de baños eh es muy importante que el tio de baños no nos penalice ahi a la hora de entrar la sofía va peleando no se la carga no se la carga buena si 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 ya esta ya esta ya esta ya esta aguantamos 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 he estado perfecto no pero porque porque esa finca juega tan porque porque esa finca tan agresivo tío porque esa finca cuando literalmente ya se ha cargado al tio mas importante porque cuando ya el puto y se ha hecho todo el puto trabajo porque la finca avanza el puto bridge tío mira el puto chino como se rie el hijo de la gran puta tío 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 si elis planta la impresora el leyeson lo mata el leyes lo hizo perfecto el leyes no pudo haberlo hecho mejor el tío listo porque el tío es listísimo digo vale tengo un tío aquí seguro se la juega y sale bien pero el que la caja es el puto este bro el que la caja es la puta finca tío creo que era ganu cre'o no sé quién era El is lo hizo perfecto En el momento que se carga la frost Ya hemos ganado la ronda Pero claro, si te fumas un porro Y te da por entrar aquí Es que entra hasta mitad de la habitación, tío Es que te pueden matar de baños Te pueden matar de la conexión Te pueden matar desde mil sitios 5-0, tú Vamos, chavales, va Una ronda por lo menos, va Una ronda, tú No nos pueden meter un 6-0, tío Se van a tragar un 0-7 y se la pelan No, no, es imposible En defensa somos muy buenos En defensa somos muy buenos ¡Buena! ¡Toma Claybot, tú! Esto es buenísimo Primero aquí Bueno, el capitán está súper dogado No sé por qué está tanto que a este hombre Vale, porque le ha hecho un run out, ¿no? Vale, ya está, ya está, ya está Chileamos, 5-4 No, no, ¿por qué esto? ¡Buena! Bien, sí señor 4-3, va Calma Sabemos que la zambla tenemos arriba Este punto lesión, bro Está el orillí vivo Vale, el orillí está muerto Perfecto El puto orillí ahí es el Jesucristo No lo entiendo Lleva 10 pepo, pero se la suda, tío Puto asco, chacho Cuidado, cuidado, cuidado 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 Están los dos tíos aquí arriba Se va el guamai a la zona principal Bueno, a las carreras azules Sabemos que tenemos un tío ahí Ojo, porque queda un minuto 30 de ruanda Capitán, está muy tocado Tenemos a un tío En la ventana de sándwich Entra el pasillo Estamos tirando mucho tiempo No sé qué estamos haciendo ahora mismo ¿Buena? Muy tocado Buena, 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 buena Muy tocado de lesión, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué muere? La puta ZAM se ha cargado un tío, no sé Tardamos mucho en hacer las cosas No veo muy indecisos, bro No veo que no sabemos lo que estamos haciendo Buena Es que tenemos esa calidad Ganamos por la calidad individual De verdad Ganamos por la calidad individual No ganamos porque Porque sepamos jugar ¿Me explico? En ataque, me refiero ¿Sabes? Tardamos media hora en hacer las cosas, bro No terminamos de hacer un ataque No sé ¿Sabes? Tres, dos, va Es que todavía seguimos buscando al tío este Que está aquí arriba Siendo dos los que quedan, tío Bueno, uno Bueno, el capitán se ha cargado uno No me da ni cuenta, tú Porque Dos para uno, bro No entiendo ¿Dónde está este? ¿Vale? Bueno Jugamos juntos, va Jugamos juntos Tiene que bajar Tiene que... Se ha dropeado solo ¡Vaiga! Bien canto, listo Bien canto, listo Claro, te dropeas Obviamente le tienes que ayudar Si no moría y la liamos Nos quedamos uno para uno ya Bien, buena Te perdes todas las kills ¿Sabes por qué me he perdido todas las putas kills? Porque el puto observer de mierda Que tiene el R6 No la persona que está observando la partida Que está haciendo un trabajo de puta madre Porque la puta observación del puto R6 es una puta mierda Si fuese como la de LOL Lo que pasa es que LOL es más para arriba, entiéndeme Pero, bro Tienen que poner un puto observer mejor, tío Tienen que poner un puto observer mejor El puto observer de R6 es una mierda Te pierden muchas cosas Y no le culpo a la persona que está haciéndolo Tipo... Que está... Hay un tío... Hay un tío que literalmente tienen contratado para este tipo de cosas Lo digo en serio, eh Hay un tío que tienen precisamente contratado para hacer este tipo de cosas Pero es que no es culpa suya Quiero decir, el observer de R6 es una puta mierda 1-5, escúchame Que estamos en defensa 1-5 Yo te he dicho Un 4-2 Eh Es que vamos a ganar y no la pela Un 4-2 si te lo compraba, eh Un 5-1 bueno Ya sabéis que bueno, para la gente que no lo sepa Bueno, ahora me acabo de... De acordar yo Bueno, no, 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 no Es verdad, es verdad No, no, me estaba confundiendo porque me pensaba que a la sexta ronda ya ganabas la partida No, no, es a la séptima Es a la séptima ¿Vale? Le quedan dos rondas a Elevate para terminar la partida Y para ellos, en este caso, llevarse el mapa de Chalet que ellos mismos han elegido Si esto pasa, nos vamos al mapa de la frontera que hemos elegido nosotros Y bueno, pues yo que sé, decidiríamos ahí Ahí ya el que gane se lleva, en este caso, los tres puntos ¿Por qué? Porque ya, en este caso, si ganas un mapa y luego pierdes en el desempate Pues te llevas un punto por meterle el mapa al otro equipo, en este caso, ¿no? Que eso es lo que no queremos Eso es lo que no queremos Me encantaría llevarnos hoy cuatro puntos Que Elevate no se lleve ningún mapa Pero ahora mismo estamos en una situación de 1-5 en el mapa de Chalet Y bastante complicada Pero bueno, vea, va, hemos pillado una Frost Me gusta ¡Buen F4! ¡Buena! ¡Montáneo de la mierda, tú! ¡Buena kill esta, eh! ¡Buena! Una Frost, una Mluce, una Libre, un Maestro y un Guarden, tú ¿Quién lo diría? ¡Qué piqueo eso! ¡Mi puta madre! ¡Va! ¡Va! ¡5-4, va! Esto es muy bien 5-4, va, esto es muy bien Con calma ahora, eh Han tomado la zona de Biblio Lo podemos llegar a saber incluso Obviamente lo sabemos, ¿no? Porque hemos vendido completamente esa zona En cuanto nos hemos cargado el montaño Bien hecho Ojo, porque quieren tomar ya la zona De impresora La zona de arriba en general Defendiendo la zona de cocina Primer punto en que defendemos Zona de cocina Ya se te tiene que dar bien la defensa Ya se te tiene que dar bien la defensa Y confiar en tu defensa para irte Como primera defensa cocina, eh Increíble Dos tíos todavía jugando arriba Tres tíos, de hecho, ¿no? Ah, no, esa Frost está jugando en trofeos Abajo, agachada Pero sí, sí que tenemos a tres tíos Tenemos a Spoy Tenemos a Kanto Y tenemos a Kran en arriba Cosa que no me gusta un pelo Y efectivamente nos vamos Ojo, esa Jhin Que está rapeando En las ventanas de trofeo No se fía por si le puede salir Una persona por abajo del aje Droneando y a la zona de arriba 55 segundos Esto es buenísimo Droneando y a la zona de arriba 55 segundos Que quedan de ronda Ojo, porque el back ahora Se va a dedicar a hacer vertical Es muy importante Que no se lleve ninguna kill Y Mark se carga a uno Ojo, que el back se carga a otro Joder, más de verdad Me cago en mi puta madre Tres, cuatro, dos Pues a confiar No me gusta esta posse de Kanto La verdad No me gusta una mierda Me parece una posse de mierda ¿Vana? ¿Vana? Tenemos cámara blindada ahí ¿Vana? ¿Perfecto? ¿Nada? Nadie entrando ya Por la parte del trofeo Dos, cuatro Madre mía Ah, esto ¿Vana? ¡Vana! ¡Vana! ¡Dos, uno, dos, uno, dos, uno! ¡Aguantamos, aguantamos! ¡Dos, uno, dos, uno, dos, uno! ¡Aguantamos! ¡Está muy bien, está muy bien! ¡Ya está! DJ ¡Buena! Bueno, creen, se acaba de sacar la polla Con el puto guardia Y se la puto pela No, no, a ver No, no, pero escúchame Hemos ganado la puta ronda Literalmente, ¿sabéis por qué? Por la puta Frost Hemos ganado la puta ronda Literalmente por la puta Frost No por otra cosa Os lo digo completamente en serio Bueno, no, si no, Cry Se lo hubiese cargado igualmente, ¿no? Se lo hubiese cargado igualmente ¿Creéis, Cry? El tío que entraba por trofeo No lo sé Pero la puta Frost, bueno Increíble Nada, este tío va volando Es que Qué buena Qué buena Señor Guarden, no, meta Escúchame, no paro de verlo, bro Pero ¿sabes por qué? Porque a Ying Literalmente Ying Se pilla que flipas, tío En este tipo de partidas, tío Pero se pilla que flipas Es increíble, tío Es un personaje Me pensaba que no No se utilizaba mucho Pero Pero Ying se utiliza muchísimo Y claro Cuando se utiliza a Ying Pues se debe de utilizar Guarden, ¿no? Y la verdad que Y la verdad que Lo estoy viendo muchísimo Al igual que Frost Es una locura De verdad, ¿eh? Es que Es que hasta los jugadores Pero, ¿sabes? Se comen los putos cepos, tú Que claro Tú imagínate Esto lo estamos diciendo ya El otro día Tú imagínate Cómo tiene que ser Jugar una partida de estas Con cuatro monos Y tú, obviamente Uno más Literalmente gritando Los tres minutos de ronda Literalmente gritando Y sin quedarse callados Solo se quedan callados Cuando estás uno para dos O uno para uno, ¿no? Hay que ser un completo Claro Entonces no te enteras No te enteras por dónde te disparan No te enteras por dónde vienen Porque literalmente Todas las partes Todos los equipos son así El otro día me vi un clip De G2 jugando una screen Me quedé loco Gritan más que mi puta madre Es increíble No tiene sentido No tiene sentido Es una puta locura Y yo no sé La verdad Pero No sé Es una puta barbaridad Pero bueno ¡Va, va! ¡2-5, va! ¡Estaba muy bien! ¡Estaba muy bien! ¡Calma! Es Puente aquí jugando muy bien Me gusta Buen 1x por parte del equipo de Coin Ojo porque le quitan el escudo Buena Zami para... Uy, esa Zami es un poco mierda Ese segundo mapa, sí Esa Zami es un poco mierda Bueno, pues esta pauta te creas A lo mejor lo que viene está bien Ojo, esa Twitch haciendo ya su trabajo Ojo, esa Twitch haciendo ya su trabajo Cosa que no me gusta Jugando con el arma semi-automática Twitch Esto es increíble ¿Qué lo diría? ¿Qué lo diría? Minuto 48 de ronda Leon, que parece ser que quiere entrar a la zona de armario Spots, que sigue en la misma posición Crane, que se encuentra en la zona de trofeo Gente de Levit Que ya ha tomado la zona de piano La zona de impresora Tenemos que aguantar aquí Tenemos que aguantar aquí como sea Saben de la posición de Crane Saben de la posición de Crane Esto es malísimo Saben de la posición de Crane Saben que tenemos a un tío en cocina Saben que tenemos a un tío en cocina Ojo aquí Vale Un minuto, eh Aguantamos un peli Bueno, no, nada Me cago en mi puta madre La puta piña, bro Yo me... Un minuto, bro Aguantaría lo máximo posible Y me iría para abajo, eh Bueno, uno injured, eh Uno injured buenísima, eh Por parte de Crane Creo que lo ha dejado injured con el C4 Vale, nos vamos para abajo Bien, bien, bien Ojo, con el tío este principal No me lo puedo creer No me lo... ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Sabes dónde está? ¡Buena! ¡Buena! ¡Qué buena! ¡Qué tiro! Me cago en mi puta madre ¡Qué buena, tú! ¡Cuatro, dos! No, cuatro, tres Cuatro, tres, va Dos, cinco Aguantamos, treinta segundos Lo tenemos Sofía muy tocada Crane jugando en la zona de pasillo de cocina Ojo, porque el equipo de Levit Se tiene que tirar de las trampillas O pusear la escalera azul Cuatro, tres Sofía muy tocada Deepik aquí Holdeando la trampilla Esperando a que se tiren Ojo, porque se va a cargar la Ivana La Ivana que va con Ganas de tirarse la trampilla Tírate, 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 tírate ¡Muerta! Vamos, porque viene por el pasillo Ojo, la llana Saben de la posición de Deepik Ojo por parte de la llana ¡Qué buena, tú! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué buena defensa! ¡Qué buena defensa! ¡Qué bien jugado! ¡Qué buena defensa! ¡Qué bien jugado! ¡Sí, señor! Cinco, tres, va Cinco, tres, va Cinco, tres, va Que todavía Que todavía no se ha terminado Que todavía no se ha terminado ¡Va! Muy buena, tío Muy bien, tío Son muy buenos defendiendo, tío Se nos da muy bien defender Está pushando en los últimos 10 segundos Se está diciendo muy colega, ¿eh? Aparte de más cosas Ah, este ya no es dedo Si hay alguien que sabe chino Que me lo diga, pero Los pros juegan hasta malo A mí ya no me sorprende nada No, no, es una buena Tactical break, va ¡Aguantamos, va! Está muy bien Cinco, tres, va Bueno, os recuerdo que mañana jugamos Os recuerdo mañana, no El sábado Contra W7M Partido duro A las cuatro de la tarde Enchufaré a las tres y media Cuatro menos cuarto Como ayer Bueno, como hoy A ver qué pasa A ver qué pasa Ya sabéis que un follow Un follow se agradece, amigos A gente de Twitch La gente que esté viendo el vídeo en YouTube Pues se agradece una buena suscripción, amigos Que es completamente gratis Un like Y yo qué sé Alguien que hable chinardo Que me traduzcas Oye Mañana también juegan, ¿no? Mañana no haré directo yo Mañana no haré directo Porque tengo que hacer unas cosas de clase Quiero hacer deporte ya Que llevo dos días en entrenar Con este creo que voy a hacer tres ya Por los putos directos estos de mierda Y al final, fíjate Yo es que ni tenía pensado De verdad Es que no tenía Ayer me metí seis horas y pico directo No tenía pensado hacer esto en mi puta vida Bueno, mi puta vida A corto plazo no tenía pensado hacerlo Y... Pues yo qué sé La verdad Yo qué sé Yo qué sé Entonces mañana tengo que hacer cosas de clase Y mañana quiero entrenar Hoy no sé si entrenaré Hoy en cuanto termine coi me iré Y... Y ya está Porque son ya las seis de la tarde Tú Qué bárbaro Son las seis de la tarde ya Cago en mi puta madre ¿Le va a hacer el kite trick y se la va a pelar? No creo, ¿no? Exacto Por eso es la segunda Pempsi, ¿no? Vale, hemos abierto Bueno, han abierto, mejor dicho Minutos... Eh... Dos y catorce segundos de segunda Aguantamos, tú Es muy importante ganar todas las rondas E intentar empatar, ¿eh? Es muy importante Es muy importante meter estas dos rondas Dejar el 5-5 Y que la partida se tranquilice muchísimo más, ¿eh? Sufrimos muchísimo en los ataques Pero las defensas se nos dan bastante bien Y yo creo que lo estamos viendo ¡Ay, qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Sí, señor Sí, es que ganamos todos los uno para uno, bro Es increíble Qué bien Spoyt Aunque se ha quedado bastante tocado Un minuto cuatro de ronda Y ya no tienen piñas Y no tienen frager Como es Illana Así que de puta madre Eso sí Han abierto el bridge principal Y supongo que se irán para el bridge secundario Que es, en este caso El de la parte de atrás ¡Ojo con ese ya! ¡Vaena! Muy buen Spoyt Aguantamos, aguantamos Spoyt No te vengas arriba Tranquilo 5-3 5-3 No nos vemos más arriba Bien canto aquí Bien canto aquí Lo sabemos Lo sabemos Muy buena Nada, muy sobrados Muy sobrados Son muy buenos Muy sobrados Muy buena defensa Muy clean Con calma ahora 5-2 No hace falta piquear eso Spoyt Muy bien jugado Qué bien holdeado Con mucha calma Muy listos Ganándole las posiciones y los ángulos Y muy bien, la verdad Muy bien, muy bien Muy bien Buenas El roye El roye Eliodas Increíble tu nombre ¿Y qué tal? ¿Cómo estamos? Coban pues Van 3-5 Bueno, han ganado ya el primer mapa Van 4-5 Mejor dicho Perdiendo El primer mapa lo hemos ganado Que hemos elegido nosotros El mapa de banco Y ya está Buena Aguantar un poquito de tiempo 20 segunditos Para hablar el equipo Y ya está Muy bien 4-5 amigos Maravilloso Esto es buenísimo Esto es buenísimo Esto es buenísimo Esto es buenísimo Va Hay que empatar la partida Muy buena Muy buena Tranquilidad y calma Esta es la ronda importante De verdad Va para cuando te anuncie Va para cuando te anuncie Ibai Vale, cuando me anuncie Ibai, ¿no? Nada, eso Ni se piensa Sería tan surrealista Que eso ni se imagina uno Ni se imagina uno Que puede pasar eso Y... Vamos allá 4-5 Hay que meter esta ronda 5-5 ¿Crees que metan accesorios? Es que Coyen un tiempo Por supuesto No tardará en hacerlo De hecho Estas skins Las skins de Creo que Han reciclado Puede ser Creo que Las skins que tuvimos ya Del Invitational Las han puesto para este Imposible ¿Verdad? Quiero decir Van a sacar unas nuevas Dentro de poco Tiene que ser dentro de poco Tiene que ser dentro de poco Porque Coy por ejemplo No estaba el año pasado ¿Sabes? Ahora mismo Está presentado La que odio La que están enseñando Es la skin de Rogue ¿Sabes? De Twitch Pero yo creo que Tienen que hacer nuevas Yo creo que tienen que hacer nuevas No tengo ni idea Yo creo que sí Yo creo que Que tardarán bastante poco En sacar dos Estará eso bastante Calentito la verdad No sé por qué no ha salido ya Es literalmente Porque eso debería salir Cuando empiece el Shichi Middash Yo creo Pero no sé Vale Vamos al lío Canto se pilla un Oryx Sput que se pilla un Alibi Ya lo hemos visto bastante Jugar con Alibi Sput Creen que sigue confiando En su guarden Dipek en ese maestro Que ya lo hemos visto Y Lione es a Frost Un Una setup Que hemos visto ya Varias veces aquí En este mismo mapa Y que de momento Nos está saliendo Bastante, bastante bien Todavía no hemos perdido Ninguna defensa Y esta es importantísima Esta es importantísima Este C4 de Crime Es una bomba nuclear Hay que cuidarlo Y hay que Y hay que gastarlo Cuando sea necesario Ojo porque el montaño Ya ha entrado a la zona de Biblio Y le quieren pusear A ese guarden Guarden que se va para abajo Porque no se la quiere jugar Y ojo porque ese Lo ha escuchado Ojo porque ese Ya lo ha escuchado Vendemos toda la zona De biblioteca Y este back Que se va a dedicar Oh no me pensaba Que estaban en bar Nada Todavía no se va a dedicar A hacer vertical Porque todavía No están en la posición Ojo porque No lo tienen droneo Y puede liarla Ojo que el montaño Se ha quedado muy tocado Ojo que el montaño Se ha quedado muy tocado Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien 5-3 Ya está Ya está 5-3 Ya está Ya está Montaño muy tocado Spot se ha ido Crane Crane se ha ido Muy bien Eso sí Han abierto el bridge Así que hay que llevar Bastante bastante cuidado Con eso Tranquilidad y calma Ahora Tranquilidad y calma Ahora Porque amigos Queda un minuto 25 Queda muchísimo tiempo Pero esa kill De Spot y de Crane Ha sido increíble Ha sido buenísima Como no lo tenían droneado Y lo ha aprovechado al máximo Para cargarse a ese back Buenísimo Buenísimo La Diana que entra con su holograma Para dronear la parte De la zona de De impresora De piano De master Ojo porque Canto se encuentra En la zona de cuadrado Montaña que está En la zona de baño Eso sí está muy tocado A ver si podemos aprovechar eso Aunque no lo sepamos Pero Está muy pero que muy tocado Saben de la posición de Canto Canto se tiene que ir de aquí Ojo porque ni gasta Va tan sobrada Que ni gasta piña Porque lo hace para baitearle Y lo consigue Eso sí Nos llevamos una kill Bastante bastante buena Canto Se carga Y a la Diana Cosa que me sorprende Canto se ha cargado A la Diana El montaña se ha cargado Canto ¿No? Ha sido No sé Ojo con el spot Ojo con el spot El montaña que está súper tocado Eso tenemos que aprovecharlo El montaña está súper tocado Eso tenemos que aprovecharlo La Sofía que se está dedicando A hacer vertical en la zona de arriba Quedan 15 segundos Y de momento Que no pueden entrar Montaña Que está ya en la zona de trofeo Solo está espoteando La Sofía que de momento Yo creo que no va a poder hacer mucho más Montaña está tocadísimo 5-5 Empatamos 5-5 5-5 Empatamos 5-5 Empatamos 5-5 5-5 Dios Qué buena Tú Vamos los putos Chiros Mira Mira como ahora no se oye tanto Cabrón Buena Mira como ahora no se oye tanto Va Que tenemos remontado la partida Buena coño Buena coño Mira 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 Mírale la cara Bro Palo le dice que no era el otro equipo Para apostar ¿Me dan mis puntos? Me pasa por no compliar Chaval Y eso que te habrán visto Los partidos de go Y anda No sabe nada Eso es malísimo Es malísimo Estaba claro Joder Estaba claro Hombre Estaba muy puta Joder Macho Hostia Como abrí la SMG Del guarden No me he dado Mi puta madre Me pensaba que eso no abría Ni aunque le pagase Qué buena Bueno muy bien Defendiendo la zona de bar Hay que llevar cuidado Con la zona de bilio No morir aquí Y sacar el máximo tiempo posible Que podamos Va Ojo con la frost Un poquito de suerte Va A ver si se comen algún cepo A ver si se comen algún cepo Ese cepo de bilio Me pone cachondo Bro Ese cepo es la polla Vamos a aguantar Si si clarísimo Como el 2-1 de G2 A Koi A ver Pero tú ahí veías Cuáles eran los puntos fuertes de Koi Y cuáles eran Los puntos débiles ¿Sabes? Mapa de club Le pegamos una follada Pero sin embargo En En ataque Se nos complica Bueno Si en ataque En el segundo ataque Me refiero Porque creo que en el primer ataque Incluso nos van muy bien La verdad Porque Doki y todo esto No sé Empiezan a tal Pero luego cuando Creo que en el segundo ataque Se motivan un poco ¿Sabes? Tipo Y ahí perdemos ahí Un par de ruedas Y bueno Luego en parque Nada Desastroso En parque desastroso Los ataques La verdad ¿Hemos muerto? Hemos muerto Increíble Hemos muerto Increíble Hemos muerto Increíble Cuatro o cinco No sé por qué morimos Al principio De la ronda Vendemos ya la zona De Biblio Minuto y cincuenta Ocho con la Kremor Ocho con la Kremor Dibic por favor Que tú antes Has hecho la misma Por favor Te lo he pedido Dime que te has fijado Dime que te has fijado Y que no te vas para atrás Dime que te has fijado Y te vas para atrás Vale Rompe el holograma de Yana Lo sabía Perfecto Hay que llevar cuidado Hay que llevar cuidado Back Se intercambia bolitas Con Se quedan los dos tocados Ojo porque todavía No se atreven a tomar Dos horas de Biblio Porque está la Zami cerca Qué bueno sería Que Spice llevase aquí Una kill Qué bueno sería Que Spice llevase Alguna kill Este capitán Me pone nervioso Tío Va Estás la peleando Ojo Que lo veo Juguetón Ojo de estarla peleando No creo No creo Que lo haga No No creo Que lo haga No No creo Que lo haga No Ni de coña No ¿Por qué no me lo pinchas? ¿Por qué no me lo pinchas? ¿Por qué no? No Porque no va Vale 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 Va Aguantamos Nos tronean Con el holograma De Yana Buena Buena Nada Es muy bueno Bro Nada 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 Basura Basuradísimo Esa la pela Bro Basuradísimo Un tío No le entran Por Biblio Aguanta No Aguanta Aguanta Chichil Detrás del escudo Tranquilito 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 No te de piñas Tranquilo Somos 4 para 2 Tranquilo No te de piñas Te vas Ya está No pasa nada Mueve Tranquilo Ya está 20 segundos Ya está Después literalmente Se saca la polla Después se carga La llana Después se carga La llana Nada Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Qué bien canto Qué bien canto Qué buena defensa Tú Bueno Después se ha sacado Aquí el rabo Como un tremendo cabrón Tú Qué buena Tú Vamos tú Qué buena Tú 6-5 Una ronda Y ganamos mapa Y nos llevamos 4 puntos Para casa Y nos quedamos por delante VSSG Y nos quedamos terceros Nos quedamos terceros A un punto De alcanzarnos SSG Y W7M Que no sé cuántos puntos Llevará Porque hubiera ganado Así que Buena 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 Ay Dios mío Qué buena Qué buena Mirad Mirad La cantidad Hemos metido Todas las defensas Hermano Hemos metido Todas las putas defensas Hermano Me cago en mi puta madre Siempre confío en Coy Hemos metido Todas las putas Hemos metido Todas las putas defensas Bro Cago en mi puta madre Ya va Un Oryx Me gusta Un Bandit Vemos muy poquito A Bandit Y como bien ha dicho Leon El El IGL De De Coy Van a hacer Bandit Creo que me ha parecido Escucharlo Así que vamos a verlo Vamos a verlo Cómo abre la Deagle Qué barbaridad Cómo abre la Deagle Qué barbaridad Leon que se ha pillado Una Zame Y efectivamente Aquí vamos a ver Amigos y amigas Cómo D.P.E.C. Hace Bandit Con Jagger Obviamente Jagger One eye Jorge Jagger Y supongo No sé Si le pondrá Alguna Zame Por ahí No lo creo Pero Se la puede poner Efectivamente se la ha puesto Efectivamente se la ha puesto Pues nada Pues hacer Bandit Se ha hecho Sí señor Una Zame Un Jagger Un Oryx Un Warden Me gusta Crayne Está confiante Completamente en el Warden Es increíble Como literalmente En todas las rondas Da igual Que se pille Una 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 Jinho Se lo pille Igual Es increíble Lo confiante Que está Con el personaje Que el operador Vamos Confío en Dipek Va Vamos Confío en Dipek Va Vamos Confío en Dipek Va Hace el Bandit Trick Bien por favor Hazles perder el tiempo Va Vamos Dime que sí Vamos Dime que sí 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 Vamos Otra Nada Se va Nada Se va Se va Muy bien Sí señor Tiempo perdido Y para atrás Venga A tomar por culo Fuera de aquí Sí señor Bien jugado Bien jugado Buena Buena Para atrás Tiempo perdido Va Minuto 45 ¿Dónde está Spoy? ¿Dónde está Canto? Quiero verlos Quiero verlos Vale Crem Está arriba En la zona De cuadrado Intentando encontrar algo Aquí vemos Que también Bandit Este Bandit Trick Lo veo un poco Más atrevido Aunque tenemos ahí Una DS Bastante interesante Y bastante goloso Que nos va a venir Bastante Bastante bien Para que haga El Bandit Trick Perfecto Ojo Ojo que de momento Aquí estamos Bastante Bastante Comodos El Bandit Que lo está Haciendo Bastante bien Y que está Haciendo perder El máximo Tiempo posible A los atacantes Qué pena Tú Qué pena Me cago En mi puta Madre No 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 Quítela Buena Buena Grandioso Qué buena Qué bueno Es Aguantamos Está muy tocado Está muy tocado El Bleach Aguantamos Estamos muy bien Estamos muy bien 4-4 Va Calma Un minuto Un minuto Creo que no han podido Ni siquiera ni abrir Ojo porque esto es perfecto Tierra la nada Para quitar la Zami Y quitar el Jägger Ojo porque ahora La Zami se acerca a la puerta Eso sí Con el holograma El Bandit Ahí que tiene que holdear Y que tiene que aguantar Como un perro Ojo porque Kren se pelea con el Bleach Tiene que aguantar tiempo Se pone la habilidad De guarde Para que no tenga ningún problema Vamos que te lo cargas amigo Vamos que te lo cargas Vamos que te lo cargas Vamos que te lo cargas Sí Sí Nos ponemos con 5 puntos Bro Terceros del grupo Sí 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 Ya nos aseguramos pasar Los putos cheros a la mierda bro Los putos cheros a la mierda bro Claro que sí Elevate 0 puntos SSG 4 puntos Koi 5 puntos Terceros del grupo Claro que sí Claro que sí Claro que sí Claro que sí Qué buenos somos Joder Qué buenos somos Eso sí Si pensáis que vamos a ganar El punto invitacional Jugando como estamos jugando En ataque Estás muy equivocados Porque somos lamentables Oh mi puta madre Que un puto equipo como este Literalmente nos haya Eh No sé He peleado tanto las dos partidas Eh Hay que Hay que Hay que Hay que mirárselo Hay que mirárselo Hay que pensarlo Hay que trabajar Y ya nos enfrentamos Contra W7M Amigos y amigas El sábado a las 4 de la tarde Encenderé directo a las 4 menos 4 4 y media 4 menos Eh A las 3 y media Básicamente coño A lo mejor me calento Y a las 4 menos cuarto Pero Ya soy a esa hora Pero bueno Y Y ya está Yo creo que hoy Versus W7M Si seguimos así Nos van a pegar una follada brutal Así que amigos y amigas Eh Dicho queda Este vídeo Se quedará Esta partida se quedará En Youtube grabada Eh No sé si la tendréis hoy Pero bueno Cuando la veáis Eh Toca despedir ya Muchas gracias a todos Por ver el partido Eh Lo dejo subido Para que la gente Que se lo haya perdido Lo que sea Pues pueda verlo Eh Y ya está Vale Like, suscripción Se agradece Amigos y amigas Un placer como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Dejadme aquí abajo en los comentarios Si vais con Koi O no a la muerte Y Y nada Nos vemos en la próxima Chao Chao Adiós